Luego vamos a ver cómo planificar una campaña de Lean Building y por último unas técnicas de Lean Building que funcionan bastante bien en 2016. Lo primero de todo es que las directrices de Google son las mismas. Son las mismas de hace nueve años. ¿Qué pasa? Que antes se podían hacer muchísimas más trampas. Antes era muchísimo más fácil posicionarse en las primeras posiciones de Google para cualquier término. Ahora es cada vez más complicado y por lo tanto hay que estar mucho más al día y hacer las cosas siguiendo las directrices de Google y como siempre entrando por los huecos que tiene. Al ser un robot no es perfecto. Entonces tiene deficiencias que hay que aprovechar de momento. El checklist del SEO es el de siempre. Al final tenemos una parte de SEO on page, luego tenemos una parte de usabilidad que para mí es una pieza fundamental dentro del SEO on page que es la arquitectura de información, el AI, la arquitectura web, la indexabilidad y los enlaces amigables que eso es lo que vamos a ir viendo, cómo crear todo esto. Luego tenemos, y lo pongo en rojo, la parte más importante de una estrategia SEO que es el SEO on page. Lo que puede hacer que catapultar nuestros resultados en las primeras posiciones de Google es esto, ¿vale? Es el link building, los enlaces relevantes. Apoyado por supuesto con menciones sociales para dotar de naturalidad esa estrategia de link building. Y al final, dentro de la ecuación, normalmente dependiendo del nicho de mercado, esta parte está entre un 60 y un 70% de lo que es el SEO ahora mismo, ¿vale? De lo que es, lo que necesitamos para rankear una web. Y por último, tenemos una parte también muy importante que es el WPO, ¿vale? La velocidad de carga de nuestra web. Cada vez los usuarios se conectan más a internet, cada vez los usuarios saben navegar mejor, son más conocedores del entorno de internet, se les engaña menos a los usuarios, y cada vez saben que hay más páginas con los mismos contenidos, los mismos productos y los mismos servicios. Diferentes precios, normalmente. Y por eso no son tan pacientes. Entonces, la velocidad de carga es muy importante. Si hablamos de técnicas y tendencias en 2016, seguro que a muchos, que leen del mundillo, le vendrá a la cabeza el CTR. Esto que está tan de moda. Es que si hago CTR, me posiciono más arriba. Pues bien, yo no voy a hablar de CTR, ¿vale? Me parece un poco absurdo con todos los contenidos que hay. Y os recomiendo aquí un contenido. Podéis leer algún contenido que ha hecho Alex Navarro. Yo el que os recomiendo también es este de Dean Romero. Hay muchísimos. Natshear también tiene uno con su opinión. Cada uno tiene una opinión diferente. Y prefiero, pues, no entrar al debate. ¿Funciona? Funciona. Pero hay que hacerlo bien. Hablaré de técnicas que funcionan en 2016. Lo primero de todo es el análisis SEO. ¿Qué vamos a ver dentro del análisis SEO? Pues el análisis SEO tiene tres piezas fundamentales. El primero es la indexación. El segundo es aspectos on page. Y el tercero, la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, no solo hablo de enlaces externos, ¿vale? No solo hablo de enlaces que ponen en páginas desde fuera hacia la nuestra, sino también los enlaces internos. A través del enlazo interno nosotros vamos a dar más fuerza a unas páginas o a otras y Google va a entender que esas páginas tienen más autoridad. Y, por lo tanto, van a ser más importantes dentro de mi proyecto. Cuantos más enlaces tenga una página dentro de mi proyecto desde otras páginas mías internas, más importante será de cara a Google. Indexación. Empezamos con la primera parte. Recordad que dentro de lo que hemos hablado, ¿vale? Hay varias partes y todo esto lo vamos a ir tocando. Como no va a dar tiempo, ¿vale? Yo iba a ir practicando cada una para que lo vierais. Lo he sacado en pantallazos, ¿vale? Porque es bastante información, información técnica. Os pasaré las diapositivas. Y algunas llevan enlaces a una documentación más extendida. Así que lo podéis practicar y ver en vuestra casa. No es complicado, ¿vale? Aunque en las diapositivas parezca que alguna cosa es más complicada. Bueno, pues ¿cómo sabemos cuántas páginas tiene indexadas mi proyecto? Pues bueno, he puesto un proyecto pequeño que tenía 54 resultados, ¿vale? Cuando nosotros ponemos la query site 2 puntos y ponemos móvilesbaratos20, que es un dominio, ¿vale? móvilesbaratos20.com, me sale que tenemos 54 resultados. Entonces me voy a hacer console, lo que antes era webmastertools. Y compruebo, digo, ¿cuántos he enviado yo? 51, vale. Seguramente hay tres páginas de más porque tendré algún filtro, alguna duplicidad de contenido, pero dentro de lo que cabe está bien. No se va ni muy arriba ni muy abajo. Si imaginaros que tenemos una página, que nosotros en el sitemap enviamos mil páginas. Y de repente cuando ejecutamos un site en Google, nos sale que Google está indexando 2300 páginas. Tenemos un problema gravísimo de duplicidad de contenido seguramente. Y hay que resolverlo. En cambio, si está por debajo, tenemos un problema de indexación. Hay páginas que Google no está rastreando y no está metiendo en su base de datos y por lo tanto no las va a presentar en Google. Hay que identificar, por lo tanto, una vez hecho esto, tanto si tenemos un problema como si no, tenemos que identificar cuáles son las URLs que Google está indexando realmente. Y para eso vamos a usar esta fórmula. Y esta fórmula consiste en esta herramienta que vamos a volcar en Excel y que luego vamos a subir a modo lista Screaming Frog. ¿Cuántos de aquí conocen Screaming Frog? Vale. ¿Cuántos de aquí conocen el modo lista que tiene Screaming Frog? Vale. Pues es el más útil. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí conocen SimpleServe Scrapper? Ninguno. Dentro de URL Profiler, que seguro que algunos lo conoceréis, que es una herramienta similar a Screaming Frog, URL Profiler tiene add-ons gratuitos o herramientas más pequeñas gratuitas y una de ellas es SimpleServe Scrapper. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta, lo voy a mostrar, nos deja ejecutar queries en Google con determinados proxys. Vamos a verlo. Es súper sencillo. Seleccionamos aquí, ¿se ve? No, ahora. Seleccionamos aquí Google.es. Es gratis, ¿eh? La herramienta. Vamos a ver. Si encontrar a Google.es sería la leche. Dejaros todo lo que tiene todo aquí. Si alguien lo ve, que me lo diga, que me estoy perdiendo. ¿Más arriba? Ahí está. Vale. Fijaros, aquí en el número de resultados, es el número de resultados que puede mostrar esta herramienta dentro de cada página. Yo le pongo lo máximo y como no tiene... Le voy a poner tres páginas. ¿Vale? Lo vamos a hacer en random y le voy a poner un site, dos puntos. Vamos a poner, por ejemplo, mi web. Entonces, le vamos a escrapear. Y me lo va a guardar en un CSV que luego voy a poder subir como lista. Lo guardo en el escritorio. Escrapeo los resultados. Guardar. ¿Vale? Como ahora mismo no le he metido los proxys, va a tardar un poquito. ¿Vale? Pero la herramienta consiste en esto. ¿Qué pasa? Que yo luego esto me va a sacar un CSV. ¿Ve? CSV. ¿Vale? Lo voy a dejar un poco, pues, por otro caso, señalado. Porque me va a dar un poco a la url que es muy difícil de estar. Y la voy a ir a modo lista dentro del kilómetro. Y lo voy a ejecutar. ¿Vale? Lo voy a estar ahí. Lo voy a dejar en un análisis y cada url. Que todas esas url voy a ver el código de estado de cada url. ¿Vale? Si va a funcionar, si va a funcionar, si va a funcionar, si va a funcionar, si va a funcionar. Si va a funcionar, si va a funcionar, si va a funcionar, si va a funcionar. 101, si es una 302 para saber cómo está el estado de esas url. A ver si está indexando urls que yo no quiero indexar. Está indexando urls que yo sí quiero indexar, pero esas urls tienen un error. O cualquier otro tipo de cosa. Vamos a tener todos los datos. Mientras tanto, si le metemos proxys en la sección de proxys que tenemos aquí. ¿Vale? Esto tarda un segundo. ¿Vale? Bueno, pues como veis en la diapositiva, una vez que hemos hecho esto, nos vamos aquí. Y fijaros que lo primero que hay que ver, luego hay que ver muchas más cosas que iremos viendo, es el código de estado. Siempre que respondo a un código 200, la url es correcta. ¿Vale? Eso es Screaming Frog. Esto ya es un pantallazo de Screaming Frog. Luego, ir apuntando las preguntas y luego las hacemos. ¿Vale? Que encima, como tenemos menos tiempo. Vale. Indexado lógico. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de indexado lógico. O sea, a lo mejor a mí no me interesa indexar las imágenes. Y en este caso se me están indexando. Fijaros, devuelven un código de estado 200 y se están indexando. O a lo mejor a mí no me interesa que Google me indexe las páginas de filtros o las páginas de parámetros. No me interesa. O no me interesa que indexe los colores. Porque de momento solo con Screaming Frog, ¿vale? Y algunas herramientas de apoyo para Screaming Frog. Screaming Frog sirve para todo. Absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor para tratar esta documentación, nosotros lo que hacemos es sacar toda esta documentación, meterla en pestañas de Excel y luego en la primera pestaña de Excel hacer un dashboard con tablas dinámicas. Que a lo mejor esa viene la complicación. Pero hacerlo a mano tampoco es muy complicado. Descargarse los Excel separados y hacerlo a mano aunque no quede bonito, tampoco es muy complicado. Entonces entramos en internal HTML y vemos temas de contenidos. ¿En qué página tengo menos contenido? Pues lo voy a ver. En todas tengo por encima de 350, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Pues tengo aquí 720 palabras, 563, tal. Nos descargamos esto y tratamos eso. Pues mira, en esta página no me está rankeando bien, tal cual, más cual. Y esta sí, pues podemos comparar entre la nuestra, la de la competencia. Screaming Frog te analiza todas las páginas. La tuya, la de la competencia. Y al final, seguramente ya vosotros en vuestra cabeza estaréis pensando muchas cosas que se pueden hacer. Más cosas. Web Developer. Web Developer, lo mismo con Web Developer en el apartado de imágenes, también nos saca el alt de las imágenes. A qué imágenes le faltan el alt, a cuáles no, a cuáles sí. Y de una manera igual de gráfica que hemos visto la jerarquía de encabezados. Así de sencillo. Vamos a analizar también la de la compañera. Ya que estamos. Puedes analizar para lo que quieras. Lo que esté mal lo arreglamos y ya está. Vale, pues venimos aquí a imágenes. Display atributes. Y fijaros. Aquí tenemos Branding Sesión Primavera, otro alt con Proceive Attack, aquí no sé qué pone porque me lo está tapando. Y bueno, así vamos sacando todos los alt de todas las imágenes y sabiendo también si es correcto o es incorrecto. Ya sabéis que en el alt de las imágenes hay que evitar el IMG001, en el nombre de la imagen también hay que evitar todo ese tipo de cosas. Y eso sí, poner palabras descriptivas que describan el producto que realmente está viendo el usuario porque Google a día de hoy no puede ver como tal esa imagen. ¿Y debería estar la categoría también, que sea muy repetitivo? No, no hace falta. Más cosas. Dentro del contenido tenemos otro apartado que es que lo vamos a hacer con una pequeña herramienta de la gente de SEMrush que se llama SEOquake donde vamos a analizar densidades y prominencia. A la gente le da mucha importancia la densidad, la prominencia es bastante más importante y poca gente habla de ello. ¿Qué palabras clave quiero posicionar? ¿Cómo está mi competencia? Es muy simple. Todo el SEO, dependiendo del nicho de mercado, podemos variar en determinados tramos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué densidad puedo usar como máximo y como mínimo en esta palabra clave? Analizo los que salen los primeros, calculo una media de densidades y hasta ahí me puedo mover yo. Analizo la mía y digo, para esta palabra clave tengo esta densidad. Prominencia, lo mismo, cuanto más a la izquierda esté dentro de las partes más importantes de un texto de cara a Google, que como sabéis es el H1, el título, dentro del texto el primer párrafo, por en medio del texto y el último párrafo, cuanto más a la izquierda posible esté, mejor. Tratamiento de textos también. Bien, vamos a analizar Zalando. Si tenéis un ordenador y entráis en Zalando, veréis cómo tratan los textos. Hay que meter textos para darle información adicional a Google de lo que hay en nuestra página. Y a la hora de posicionar esa página nos va a beneficiar tener un texto con diferentes palabras clave, tanto long tail como short tail. Entonces, dentro de Zalando, lo que hacen es que en la parte izquierda, para no molestar al usuario, meten todo el texto y encima con un tamaño súper pequeño, súper pequeño, súper pequeño. Y meten muchísimo texto. Eso está súper bien. Pero es que no solo me fijo en los textos, sino que me fijo en que también aplican el enlazado interno. También aplica en la negrita. No solo hay que colocar textos, sino hay que aplicar negritas en palabras clave relevantes. Hay que poner enlaces internos. Hay que colocar listas. Hay que destacar textos. Pues todo esto, si analizáis la página de Zalando y os metéis por categorías, y esas categorías normalmente están bien posicionadas, mejor. Analizarla y veréis como en la parte izquierda lo tiene. Voy a meterme yo para que lo veáis. Vamos a zapatos. Sandalias, por ejemplo. Fijaros, ¿lo veis? Aquí tiene todos los tipos de zapatos que tiene. Y luego ya le viene todo el texto. Sandalias de mujer, pum, pum, pum. Aquí lo tiene negrita, sandalias de mujer. Aquí tiene un enlace interno, ha vestido estampado floral. Otro enlace interno. Bueno, pues. Y aquí te recomiendan más enlaces internos. ¿Vale? De tipo texto, que es importante. Más cosas. Nos podemos encontrar con duplicidades. ¿Cómo analizamos las duplicidades? Muy sencillo. Dentro de ScreenFrog hay un filtro que se llama Duplicate y te va a salir toda la duplicidad que tienes. En este caso, podéis tener duplicidad en los H1, podéis tener duplicidad en los metatitles, podéis tener duplicidad en los párrafos. Pues hay un montón de herramientas que nos lo dicen. La primera que uso es ScreenFrog. Con ScreenFrog saco todas las duplicidades, las exporto y lo intento arreglar. A veces ScreenFrog nos da datos erróneos. No siempre nos muestra la información como nosotros queremos. Y estos datos, a lo mejor, pueden ser por paginaciones o incluso pueden estar bloqueados por robots. Entonces no habría problema. Hay que también interpretar eso. Pero como antes ya hemos interpretado los códigos respuesta, lo que teníamos bloqueado, los metas y todo eso, sabríamos cuáles están bien y cuáles están mal. Más sitios donde podemos encontrar duplicidades dentro de Search Console. En el apartado de mejoras HTML tenemos un montón de cosas donde nos sale información de títulos y descriptions. Las largas, las que son cortas y las que están duplicadas. Y todo esto lo podemos arreglar de manera fácil. Otra herramienta que nos dice todo el contenido que tenemos duplicado interno. SiteLiner. De todas las que hemos hablado, excepto ScreenFrog, que es de pago. Creo que son ciento y poco euros al año. Esta es gratis. Search Console es gratis. Y esta SiteLiner es online. Ponéis en Google SiteLiner y os saldrá. Es una herramienta que está dentro de CopySkype. A lo mejor sí que conocéis más CopySkype. Y aquí nos sale duplicate content, tus páginas, te analiza todas tus páginas. Bueno, te hace un análisis de más cosas, pero la mayor utilidad que tiene SiteLiner es la duplicidad de contenidos. Autoridad. La última pata del análisis SEO. Fijaros que es un análisis SEO bastante rápido, ¿vale? Para hacerlo en una web, pues de una manera sencilla y rápida. Un análisis SEO se puede hacer rápido y luego está ahí a la auditoría SEO que es mucho más extensa. ¿Para esto qué vamos a usar? Pues vamos a usar ScreenFrog, vamos a usar Search Console, vamos a usar Majestic SEO y Ahrefs. ¿Quién conoce de aquí Majestic SEO? Que levante la mano. ¿Nada más? Vale. Ahrefs. Más gente, ¿no? ScreenFrog ya hemos hablado y Search Console seguro que todo el mundo. ¿Qué valores tengo que yo coger para saber las autoridades más o menos de unas páginas o de otras? Pues el DR, que es el Domain Rank de Ahrefs. El DA, que es la autoridad de dominio que nos da Moz, ¿vale? Que se me ha olvidado ponerlo. Y luego el TF y el CF, que son las métricas de Majestic, ¿vale? El TF determinará la calidad de ese enlazado que está apuntando a cada una de las páginas. Y el CF, el Citation Flow, determinará la cantidad, ¿vale? El valor más importante, en mi opinión, de todos estos siempre será el TF. Fijaros además como, en diferencia de todos los demás, el TF siempre es lo más bajo en todo. Hablamos de la calidad de enlaces, no solo de la cantidad, ¿vale? El DA se centra más en la cantidad que en la calidad. Lo primero de todo es que la autoridad, vuelvo a repetir, siempre se asocia a autoridad de una página con enlaces externos. También podemos dotar de autoridad de una página con los enlaces internos. Y lo podemos ver aquí, en este apartado. Dentro de internal, HTML, al fondo del todo, tenemos inlinks, outlink y external outlink. Nos vamos a fijar para este apartado dentro de inlinks. ¿Cuál es la página que más enlaces recibe? Pues aquí, internos, estamos hablando de internos. Pues aquí sería esta, que seguramente será la home. Y luego te aparecerá una u otra. Y siempre os fijaréis cómo coinciden todos los proyectos que las 10 páginas más enlazadas internamente son las que mejores posiciones tienen. Siempre. Por lo tanto, los enlaces internos son muy importantes. Siempre variando el texto ancla de eso, pero ahí sí que podemos forzar muchísimo más el texto ancla que si estamos haciendo una campaña, una estrategia del inbuilding, que no podemos variar tanto los ancortés y tienen que ser más naturalizados. Dentro de tu propia página sí que puedes optimizar mucho más los textos ancla. Nada más hay que ver Zalando, Sarenza y todas estas páginas grandes que están posicionadas por todo, cómo lo hacen. Enlazado externo. Pues todo esto con Ahrefs lo podemos sacar. Podemos sacarlo de nuestra competencia, podemos sacar lo nuestro. Esto hablaremos luego. Pero para que veáis, todos estos enlaces se pueden conseguir y la mayoría son gratuitos. ¿Vale? Un enlace de Radio Televisión Española, que además es follow, se puede conseguir. Un enlace en Qwe, que es un directorio muy fuerte, se puede conseguir. Fijaros los domain rank que tiene. Un enlazo en la Universidad de Alicante se puede conseguir. En el Corte Inglés también, aunque es no follow. En la Universidad de Cataluña. En la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo esto da muchísima autoridad a tu página. Porque son páginas relevantes. Tanto para Google como para casi todas las herramientas. Y se pueden conseguir de manera gratuita. Vamos con las técnicas. No sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vamos con las técnicas de Xeon Page en 2016. Son bastante divertidas. La primera es el contenido semántico. Hemos hablado del análisis de los textos. Hemos hablado de muchísimas cosas. Pero ahora vamos a hablar ya de trucos y de técnicas que están funcionando bastante bien. Contenido semántico. Fijaros en esta búsqueda. Yo pongo cómo hacer un blog. Y los dos primeros resultados que me sacan es cómo crear. Google que te dice no repitas la palabra clave muchas veces. Lo que tienes que hacer dentro de un texto es usar palabras claves semánticamente parecidas. Literal. Así lo dice Google. Por lo tanto, pues aquí Google está interpretando que dentro de este contexto y de esta temática, hacer es lo mismo que crear. Por lo tanto, ahí ya tenemos una variante. Esto es un ejemplo. ¿Dónde podemos encontrar esas palabras semánticamente parecidas? Pues nos vamos a World Reference y aquí ponemos, chequeamos en el apartado de sinónimos cualquier palabra clave que yo quiera variar y nos va a salir un montón. Fijaros. Hacer, reproducir, formar, crear, engendrar, concebir. Dependiendo del contexto en el que estemos, podemos variar el hacer o no con determinadas palabras. No hagáis como hacen algunos, que seguro que ya algunos se lo están imaginando. Vale, pues yo lo que hago es meter un texto pequeño y sobre eso ya voy variando y genero un script que scrape World Reference cuando hace una búsqueda tal y al final engendrar un blog no suena bien. ¿Vale? Porque saldría esto. Entonces, esta es la primera técnica, funciona muy bien y con esta herramienta lo tenemos. También tenemos otra que es LSI Graph, que es una herramienta que metemos la palabra clave y nos da también un listado de sinónimos y palabras que está usando también gente que, o sea, se está usando en Google, por decirlo de alguna manera. Otro truco que funciona también bastante bien, el contenido periódico más el Lean Building más el Social Media. Estas tres cosas juntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera, yo tengo un texto que quiero posicionar y lo primero que voy a hacer es cada 15 días, cada 20, una periodicidad de tiempo que esté bien, le voy a meter 300 palabras al final del contenido. 300 y 300 y 300 y 300. Pero a la vez, antes de volver a meterle las otras 300, tengo que meterle enlaces internos desde páginas importantes. Analizo de mi página web cuáles son las páginas internas más importantes y desde ahí le voy a sacar enlaces internos a donde le he metido 300 palabras. Además, le voy a meter enlaces externos. Podemos usar una PBN para meterle enlaces externos aquí. Y además, le voy a meter menciones sociales. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos varias herramientas. ScreenFrog para analizar cuáles son las páginas que más autoridad tienen dentro de mi web. RankingBull para conseguir buenos dominios para montar una PBN para tirar enlaces externos. Y por último, AdMifast y AdMipoint. Es que las menciones sociales cuesta mucho conseguirlas. Pues bueno, entramos en AdMifast, cogemos un bot que de manera gratuita empiece a subir todas nuestras acciones sociales y tenemos un montón de créditos para que la gente, nos aprovechamos en cierta manera de la gente que haga esas acciones sociales por nosotros. Con un bot que se llama AdMipointV14, que está en todos los foros, lo encontraréis. Por lo tanto, menciones sociales gratuitas para todos. PBN es, al final, es una red de blogs privada que nosotros nos creamos. Cogemos dominios caducados con autoridad, lo montamos en diferentes hosting, con diferentes registradores de dominio, ¿vale? Eso es otro tema. Bueno, pues con esto tendríamos la receta para eso. Como siempre me gusta mostrar resultados, al final esto viene de una estrategia que yo hice en el concurso SEO, ¿vale? En el de 2014 y funcionó bastante bien, que a día de hoy lo seguimos practicando y funciona bastante bien. El resultado fue el siguiente. Con una página en España se consiguió posicionar top 3 a 3 días del final. Y primera posición para los 3 países en los que se convertía en el concurso. Era un concurso que se presentaba en los SEOs y al final, con esta misma página haciendo todo esto, porque mucha gente lo que hacía era montar un blog, mucha generación de contenido, y yo dije, esto es una chorrada porque te vas a cansar de hacer contenidos. Voy metiendo cada mes 300 palabras y le voy haciendo todo eso que tal. Y al final se posicionó para los 3 países, no solo para España, sino también para México y creo que era para Argentina. Y a día de hoy sigue top 3 20 meses después, sin haber tocado nada. Por lo tanto, sigue funcionando y funciona muy bien. Otra técnica. Contenido overgreen más eliminación de fechas. Esto es un experimento que yo hice que viene de largo. Seguro que... ¿Cuántos de aquí, levantad la mano, habéis escuchado lo de la actualización y refresco del contenido con el cambio de fecha? Que levante la mano. Vale, pues hay un truco que se generó mucho revuelo, que era actualizar el contenido cuando éste ha bajado unas posiciones y cambiarle la fecha para ponerle la fecha nueva. ¿Para qué? Para que el algoritmo Fresnes, que es uno de los algoritmos de Google, que gracias a la frescura de tu contenido te suba a las primeras posiciones, pues te posicione más arriba. Entonces yo pensé, esta gente se va a cansar de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque el que viene detrás va a hacer lo mismo y el que viene detrás va a hacer lo mismo y el que viene detrás va a hacer lo mismo. A mí se me ocurrió no competir por fechas sino sin ellas. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que los únicos resultados que fluctuaban en las SERPs eran los que tenían fecha. Pero los que no, siempre se mantenían en la misma posición. Por lo tanto, ¿yo qué hice? A dos artículos míos que habían bajado 10 posiciones y estaban empaginados, le quité las fechas. Nada más. Ni generé contenido ni hice nada más. No me cansé. Al final el SEO es eso. Es con el menor esfuerzo posible estar lo mejor posicionado. Entonces, le quité las fechas y pasó de la posición 13 a la posición 3 en 24 horas. Solo con la eliminación de fecha. No computa dentro de ese algoritmo de Google Freshness. No computa cuando le quitas la fecha. De la posición 13 a la 2 en 48 horas. Y sigue en la segunda posición nueve meses después. Por lo tanto, no es flor de un día como pasaba con el otro truco. Y no te cansas, porque solo es eliminar la fecha. No tienes ni que rehacer el contenido. Lo podéis rehacer. Pero os vais a cansar. No, pero la fecha te refieres a la fecha que aparece dentro de la web o alguna mitad de ti clienta. Sí, a la fecha que aparece. ¿Vale? Esto hay un plugin en WordPress, que no me acuerdo ahora mismo. Sí, hay un plugin para que se quite. Yo lo hice a mano, pero luego descubrí que había un plugin. O sea, me cansé un poco más. ¿Vale? No se tocó el contenido, que era uno de los principales objetivos. Coño, si yo tengo el contenido que está bien, ¿para qué lo voy a retocar? Si yo tengo un contenido que con 900 palabras es fácilmente comprensible, está aportando valor y se entiende todo lo que estoy diciendo, ¿para qué quiero hacer un artículo de 4.000 palabras? Ahora está muy de moda. Vamos a hacer artículo de 4.000 palabras. Y es que para explicar lo que es el SEO me hacen falta tres líneas, no 4.000. Un 4.000 se va a cansar el usuario y se va a ir. Me va a generar un rebote y va a ser perjudicial para mi página. Pues esto de generar todos los días un contenido, generar contenido largo, esto es una chorrada. Esto no funciona. No funciona así. Lo siento si alguno venía con esa mentalidad, pero no funciona así. Y el tiempo invertido fue menos de 5 minutos. Por lo tanto, es un truco que se puede aplicar y que funciona. Sobre todo en los blogs. Lontail con Ser Console. Otra técnica. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, yo me di cuenta, en este, por ejemplo, he puesto un caso que es el de móviles baratos. Yo me di cuenta que móviles baratos, la gente lo buscaba, móviles baratos con B las dos y móviles baratos con V las dos. Entonces, esto tiene tráfico. Esto me va a aportar un tráfico que además es cualificado. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la gente lo está escribiendo mal, está buscando eso. Por lo tanto, yo en mi texto estoy apareciendo en primeras posiciones. Pero yo, esas palabras clave que estoy detectando aquí en Ser Console, que me están aportando tráfico, no lo tengo dentro de mi texto. Solo con meterlo dentro de tu texto, ya te sube posiciones. ¿Qué estamos haciendo con esto? Ganando tráfico a través de Lontail. Si ganas tráfico, es bueno para tu página. Y la Shorttail, la que me interesa, va a subir gracias a este tráfico que me viene por Lontail. No sé si se entiende. No, porque ahí está. La diferenciación dentro del SEO está en la creatividad. Tú puedes aplicarle un texto y decir, dentro de tu texto puedes decir, no como mucha gente que escribe móviles baratos tal, jejeje. Y quedas de puta madre y encima te vas a posicionar por estas dos. Y entonces las posiciones están así. Esto era un... Siempre me gusta mostrar resultados, ¿vale? Cuando se aplica una técnica, pero no me gusta ser como estos que te cuentan una cosa y ni siquiera la aplican ellos. Por lo tanto, nosotros hicimos un pequeño experimento que era... Oye, en vez de montar un micronicho de estos facilonos, lo que vamos a hacer es competir con esta gente. Y quiero posicionar móviles baratos tal cual en la primera página de Google lo más arriba posible. Y cuatro meses después, con esa página, ¿vale? Con esta mierda, ¿vale? Estamos con móviles baratos top 5 y con móviles baratos con tilde top 5. Para 40.000 búsquedas y 1.600. Y una serie de Lontail bastante grande que aporta tráfico. No vendemos nada. Los textos están espineados. Bueno, para que veáis que Google no es perfecto. Y esta mierda de página, comparado con Simio, Amazon, Ebay, Rakuten, Movistar, que todas estas las hemos adelantado. Pues esto no tiene nada. Es un WordPress con una plantilla simple, con un logo que se ha hecho ahí de alguna forma. Y bueno, para que veáis que estas cosas funcionan. Es lo que más se ha aplicado aquí. Y por último, arquitectura web. Que esto lo podemos crear siguiendo con Screaming Frog. Nos da muchos tips para poder crear una arquitectura web, una arquitectura de información correcta. URL sensilo, ¿vale? En vez de machacar las URLs sensilo, quiere decir, podemos poner una URL. Imaginaros que yo tengo www.algo.com. Imaginaros que yo tengo, pues mira, el ejemplo de los móviles. ¿Para qué voy a poner móviles, Samsung, móviles, lo que sea, móviles, LG, móviles, Motorola? Si lo que puedo hacer es crear una sección de móviles, albergar todos y jugar con los slas y no repetir la palabra clave tantas veces para caer en una semi-penalización de Google. Que no es una penalización, sino que no te va a mirar con los mismos ojos. Pues entonces sería móviles, lo creamos por directorios, como si fuera un árbol, y aquí voy poniendo todos los móviles. Esto se saca con Screaming Frog, haciendo un estudio y creando una arquitectura de web correcta. Y también sabiendo que si tengo muchos productos de una misma categoría, lo que hay que hacer es hacer URLs sensilo. Para que os hagáis una idea. Directorio sería así. A veces. Eso se saca de todo el estudio que hemos hecho. Para que os hagáis una idea, pues al final tenemos fotografía para bautizos, fotografía para boda, fotografía para comuniones. Pues para no repetir en todas las URLs de fotografía, lo que hacemos es por directorios. Queda muchísimo más natural. Jugamos con el flujo de la autoridad que se va traspasando de una manera más natural y más eficaz. Y evitamos esa repetición. Fijaros que aquí queda fotografía de boda, fotografía para comunión, fotografía para bautizo. Y encima evitamos, mucha gente pondría fotografía guión de boda. Y el para, ¿vale? Aquí evitamos todo eso y entra todo. Pues a lo mejor hay gente que lo busca de boda, hay gente que lo busca para boda, y hay gente que lo busca fotografía boda. Simplemente. Entonces, evitamos todo eso y mejora el flujo también de la autoridad. Lo mismo. Usamos WebDeveloper o ScreeningFrog en este truquito. Lo que hacemos es usar las URLs en silo. Usamos ScreeningFrog y WebDeveloper para tener una jerarquía de encabezados correcta. Y más o menos todo esto es lo que se trabajó en este proyecto, ¿vale? Después de una auditoría SEO y la diferencia de trabajar esto y empezar a hacer todos esos cambios. Esto es una gráfica de Seastrix, es esto. Se mantenía desde 2013 en una monotonía de tráfico. Y a partir de marzo de 2015, la subida ha sido espectacular, subiendo en un año un 129% su tráfico. ¿Vale? Datos de un proyecto, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis que también funciona y es lo que más se hizo. Estrategia de Lean Building. Hay tres partes dentro de la estrategia de Lean Building. Bueno, no sé si tenéis dudas en lo que hemos comentado. ¿Alguien quiere hacer alguna duda de la parte de on-page? Yo hace poco vi un artículo de una agencia sin importancia en Estados Unidos. Estaban hablando, claro, referente a algún cambio de algoritmo que va a tener Google, que va a ver ya no solo la autoridad y los enlaces, sino incluso ver si el contenido del que se habla es verídico. Claro. Estaban comentando que la tendencia actual eran los artículos largos porque reducían el porcentaje de rebote. Es que depende. La gente llega y si está bien estructural. Claro, si está bien, sí. Hay imágenes y demás. Sí que estaba haciendo los cuanto más largos, que deberían quedarse más rato. Y claro, luego te fijabas a lo mejor si tienes un e-commerce y llegas a un blog. Mira, tengo productos y... Depende del contexto. Muchas veces tú sabes que para un artículo que necesitas mil palabras hay gente que empieza a meter paja y paja y paja. Y eso genera unos rebotes brutales. Entonces, pero si siempre que se puede aportar valor, claro. Justo, justo. Y luego las infografías también aportan mucho valor, generan retención. Los vídeos generan retención. Meter en las fichas de producto un vídeo, eso genera retención. Seguro que habéis oído hablar a Javier Gosenden alguna vez de una página que se llama Cortina Decor, que ha conseguido muchísima retención y muchísima mejora gracias a que dentro de sus fichas de producto ponen los vídeos. Eso al final es importante, pero también lleva un sobrecoste, lleva un tiempo, lleva un mantenimiento, lleva personal. Pero bueno, claro, cuanto más azúcar al final más dulce. Sí, yo te quería preguntar una cosa. Por ejemplo, si yo tengo un blog, o sea, si yo tengo un post en mi blog que recibe un montón de visitas diarias, sería conveniente ahí poner un enlace hacia la home, ¿no? Dentro de lo que es el contenido del post. Depende, ¿con qué objetivo? Posicionar la home de la web. Posicionar la home de la web podría estar, pero ya tienes un enlace interno en el menú seguramente. Si lo metes contextual, normalmente va a estar mejor porque vas a poder poner la palabra clave y tal, pero... Y luego, por ejemplo, para un blog corporativo, ¿es conveniente, por ejemplo, eliminar todos los enlaces de la derecha de categorías y demás y poner enlaces a las páginas de servicio o da igual? Es una opción, es una opción. Es una opción. A mí no me gusta poner en la parte derecha las categorías, por ejemplo, pero hay gente que sí. Eso depende. Hay gente que le aporta más, hay gente que le aporta menos, hay gente que sí que quiere posicionar esas categorías, hay otra gente que esas categorías ni siquiera las indexa porque son meramente para el usuario, por un tema de usabilidad que sería beneficioso si los quito en cuanto posicionaría mejor las otras páginas. Le vas a transmitir autoridad. Dentro del posicionamiento tienes muchísimos más factores. Hemos hablado de contenido, de optimización de ese contenido, del SI, de autoridad que nos viene externamente. La autoridad interna, por supuesto, es un factor. ¿Ninguna pregunta más? Sí. Para las páginas que tengan muchas URLs, el tipo de sitio, porque claro, lo veo bien, pero... Eso, el ejemplo que he puesto, este ejemplo, tenía mogollón de URLs y no usaba el silo, y lo que se creó es el silo, para este ejemplo. Redirecciones. O sea, 800 redirecciones. Hay veces que sí. Pero bueno, por parámetro, por parámetro se pueden hacer, no hace falta que vayas una por una. Por reglas. Sí. En el HTTX. En webs tipo e-commerce, donde se considera propensar mil webs con, digamos, una misma categoría, ¿recomiendas utilizar el sistema de silo? Sí. Mirar, buscar el ejemplo, por ejemplo, de regalador. No hay más que ver al regalador. ¿Vale? Una web que empezó pequeñita con una persona, pues que ahora son muchas, y han llegado desde el online hasta la televisión, sacar anuncios. ¿Vale? Y su estrategia es en silo pura y dura. Desde el principio apostaron por esa estrategia. Hay muchísimo más, ¿vale? Pero un factor, yo considero que si se lo analizáis con Sistris, veréis que nunca ha dejado de crecer. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Vale, pues seguimos con la parte del in-building, que digamos es la parte más divertida. La parte de negociar, la parte de encontrar enlaces, etcétera, etcétera. Pues bueno, a mí es la que más me gusta. ¿Vale? Lo otro es un poco más aburrido. La parte de enlaces es la que más me gusta porque normalmente cuando pones tres o cuatro enlacitos buenos, ves que la web sube. ¿Vale? Evidentemente hay más factores, pero... Bueno, pues para planificar una estrategia, una campaña del in-building, tenemos que hacer, tenemos que entrar dentro de estos tres pasos. Competencia, análisis y planificación. Determinamos nuestra competencia. Normalmente pensamos, o sí, porque lo tenemos muy claro. Y mucho menos lo que el cliente nos dice. El cliente nos dice, mis competidores son fulano, mengano y el otro. Y realmente no lo son. Tú empiezas a buscar en Google y dices, no, esos serán los de tu pueblo. Pero para lo que tú quieres posicionarte y los objetivos que tienes y las metas que te estás poniendo, tus competidores son estos. Sacando los competidores, que es una parte fundamental. Luego habría que hacer un análisis de estos competidores. Oye, cuántos enlaces tienen, de qué tipo, cuántos podemos replicar, cuántos no, cuántos nos van a costar dinero. Porque hay que comprar esos enlaces y de todos esos datos lanzamos la planificación. Nosotros de cualquier campaña de Lean Building podemos sacar un presupuesto, ¿vale? Que te va a costar y luego lo podemos repartir también en los meses que sea. ¿Por qué? Cogemos todos nuestros competidores, ¿vale? Son unos pasos bastante, lo voy a resumir aquí. Imaginaros, tengo estos tres competidores. Analizo de los tres el número de enlaces de cada uno. Analizo los porcentajes que tienen de Anchor Text. Muy importante para saber cómo tengo que barajar yo los Anchor Text dentro de este nicho de mercado. Analizamos la periodicidad de los enlaces. Al número de días que queramos. ¿Cuántos enlaces ponen cada 30 días? 10. ¿Vale? Pues al mes yo le puedo poner 10 enlaces. ¿Cómo? Ninguna de las herramientas que tenemos, ni Ahrefs, ni Majestic, ni Ser Console, bueno, Ser Console, los competidores no lo podemos analizar. Ninguna, ni Mod, ni ninguna de las herramientas nos va a dar el 100% real de los enlaces que tiene una página, porque es imposible. Algunos no los escrapean, otros no llegan a escrapearlos, Google sí que llega. Otros se pueden ocultar, ¿vale? Para que el robot, el Ahrefs Bot o cualquier otro robot de todas las herramientas no los lea. Siempre podemos poner dos o tres enlacitos de más. Es decir, si la media me da 10 enlaces al mes, yo le puedo poner dos o tres de más. A eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Ni Majestic, ni Ahrefs, ni ninguna herramienta te da el 100% de los enlaces. Sí que vamos a ganar más usando tres herramientas, las tres principales, y uniéndolo todos los enlaces, porque veréis que Majestic y Ahrefs te van a dar datos diferentes, ¿vale? Muchos van a concordar, pero otros no van a concordar. Y si unimos esas herramientas sí que vamos a tener un porcentaje más alto de acierto, ¿vale? Pero nunca vamos a tener el 100% de los enlaces. Bueno, pues con la periodicidad de días, con el porcentaje de Lan Cortés, con los enlaces y con el tipo de enlaces, podemos planificar la estrategia. De aquí vamos a sacar cuántos enlaces puedo replicar de manera gratuita. Vamos a sacar cuántos enlaces son de pago. Vamos a sacar cuántos meses me puede llevar estar como ellos. Ahí vamos a sacar... La periodicidad que tenemos que llevar y los Anchor Text. Y los Anchor Text, que esto ya no escribe. ¿Vale? Vamos a sacar los Anchor Text que tenemos que usar. ¿Vale? Pues con esto. Luego venimos aquí y con estas dos, sobre todo, vamos a decirle al cliente o vamos a hacernos nosotros la idea de cuánto cuesta esto. Y cuántos meses. Siempre teniendo en cuenta que cuando llegue a mi objetivo no voy a ser el líder. ¿Por qué? Porque si me ha costado siete meses igualar a la competencia, nos creemos nosotros que la competencia va a estar parada. La competencia ha seguido avanzando. Y nosotros hemos llegado aquí, pero en estos siete meses la competencia ha avanzado. Pero le vamos acortando distancia, le vamos acortando. Y aquí ya el recorrido es mucho más corto y se le gana y se le adelanta. No sé si se ha entendido. Luego, claro está, siempre, hay que conseguir enlaces mucho más potentes que ellos. Factor diferenciación. Si ellos consiguen diez al mes, pues yo voy a conseguir trece. Y esos tres van a ser enlaces de calidad que ellos no van a poder conseguir. Fruto de una negociación, fruto de que he hecho alguna acción de algún tipo. Por ejemplo, como ha hecho ahora Fundesem, un congreso que a lo mejor lo sacan en prensa y va a conseguir un enlace de ese tipo. Bueno, una acción viral, podríamos decir, que nos saquen enlaces de otros sitios. Para saber cuántos centros de competidores que coges, coges las palabras principales de ese sector y coges los tres o cuatro primeros. Normalmente cogemos los nueve o diez primeros. O sea, no es un trabajo. Sí, sí, sí. Pero cuanto más datos tengas, mejor. Porque al final todo queda, a pesar de tener muchos, muchos datos, todo queda en un dashboard. Todo queda en un dashboard de datos. Aquí he cogido nada. Amiguetes, ¿vale? Con su blog, ¿vale? Dean Romero, Chuiso, Alex Navarro, Ninja SEO y mi blog. Y lo he comparado, ¿vale? He comparado los valores normales dentro de esto, que al final son los mismos que hemos visto antes. Para tener una estimación, un primer vistazo de cómo estamos en la red, podemos usar estas herramientas y podemos determinar esto. Pues mira, el domain rank de HRFs, el más potente, ¿quién es? Chuiso. El de A, el más potente, el mío. El TrueFlow, el más potente, el de Alex Navarro. El Citation Flow, el más potente, el de Alex Navarro. Por lo tanto, pues aquí cada uno más o menos, pero están muy conjuntos. En este caso, siempre, normalmente, nuestro proyecto que está empezando será el último de la lista. Dentro de HRFs, ¿vale? Pantallazo opuesto de HRFs. Dentro de HRFs tenemos una opción muy buena, que es el domain comparison, que nos deja comparar todos los datos, enlaces, tipo edu, y destaco las partes principales. Destaco las referendomines, es lo importante, el número de enlaces me da igual, si no me interesa el número de dominios que apuntan a mi sitio, porque si de un dominio tengo mil enlaces, me da igual, porque seguramente estará en la sidebar y se repetirán todo eso. Yo con un enlace de cada dominio me sobra, y además es lo mejor. Pues este tiene 406, este tiene 804, que es una burrada. Este tiene 676, 207 y 904, ¿vale? Importante, estos dos, referend IPs y subnets. Siempre, 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 tanto las IPs como las subnets tienen que estar lo más cerca posible de este numerito, de los dominios de referencia. Si no, podemos caer en que Google piense que nosotros nos estamos enlazando desde una propia red interna nuestra, y eso es penalizable. Lo que hemos hablado antes de las PBNs. Las PBNs, si se hacen mal, normalmente te van a penalizar. Si se hacen bien, funcionan muy bien, hoy. Como siempre, a lo mejor mañana no. Entonces, esto y esto, fundamental. Número de enlaces está muy bien, Ancortes está muy bien, todos esos datos que habla todo el mundo está muy bien, pero lo fundamental son las referend IPs y las subnets, un factor diferencial. Otra herramienta, que es SEO Profiler, que esta no he hablado, SEO Profiler, además nos facilita el trabajo de una manera muy buena. ¿Por qué? Porque SEO Profiler nos permite sacar los enlaces que tienen en común X competidores. Yo cojo 6 competidores y digo, ¿qué enlaces tiene en común esta gente? Por algo será. Por lo tanto, los voy a poner yo también. Y entonces me saca SEO Profiler, me saca todos estos enlaces, y aparte me saca también, este enlace no se repite en todos, pero se repite en este y este. Este enlace se repite en este, este y este. Al final, vas a ver, hay una concordancia entre todos de todos los enlaces que han ido consiguiendo. Que esos son los primeros que más te interesan a ti, porque si lo tienen casi todos, a ti también te interesa tener ese enlace. ¿Se entiende? Lo que tienes que hacer es que ellos tengan su enlace. No, no. Al final, yo tengo que conseguir enlaces. Y mi competencia tiene varios enlaces. Lo que hago con esta herramienta, tiene una opción, esta herramienta es muy extensa, pues tiene una opción para decirme qué enlaces coinciden en todos mis competidores, o en algunos. Pues este enlace es de esta página, de SEMrush, por ejemplo. SEMrush ha enlazado a este competidor, a Ale Navarro, a Dean Romero y a Chuiso. Y a ti no. Vamos a cogerlo. SEMrush, oye, ¿por qué no me has enlazado a mí? ¿Cuánto cuesta que me enlaces? ¿Me seguís? Vale. Y por último, se puede planificar el link building, evidentemente. Esto, aquí tenemos el tiempo que tenemos. Esto es muchísimo más extenso. Luego, después de hrefs, analizamos también con Majestic. Con mod se podría analizar, yo lo evito. Y, sobre todo, para mi perfil de enlaces o cuando tenemos un proyecto nuevo para nuestro perfil de enlaces, siempre recomiendo descargarse la tabla de enlaces que tenemos dentro de Ser Console, porque ahí sí que está una cantidad de enlaces que no suelen aparecer en las herramientas. Normalmente, incluso dentro de Ser Console, cuando tú pones un enlace, aparece mucho antes en Ser Console que en las herramientas. Y no nos lo dejemos engañar por las herramientas, porque aquí hay un pequeño secreto. Hay un pequeño secreto y un pequeño truco. Imaginaros que queréis conseguir enlaces a vuestra página A. Y lo que hacéis es, os montáis una página B, que sea de la misma temática, que sea una especie de blog, y le metéis autoridad. Y aquí, ¿vale? Creáis una página, que la estáis bloqueando por robots.txt, o, mucho mejor, poniéndole en la metaetiqueta un noindex. Mejor que robots, incluso un noindex. Y creo una página, le meto muchísima autoridad dentro de este blog a esta página, y empiezo a hacer un directorio de competidores. No sé si se entiende. O de páginas que a mí me interesa que me enlacen. Y entonces, me voy a la página C y a la D, que me interesa que me enlacen, y te propongo un cambio. Yo te pongo en esta página, que es muy fuerte, que además aparecen estos dos competidores tuyos, y tú me pones en la tuya. Y tú me pones la mía. Él te va a poner el enlace a ti, tú se lo vas a poner a él, y para que Google no encuentre que hay una concordancia, como aquí hay un noindex, Google ni lo lee. Pero, a Ahrefs, que seguramente es la herramienta que él usa, sí que la va a leer. Por lo tanto, le estás poniendo enlaces a esta gente sin ningún valor, pero ellos creen que sí que lo tienen. No sé si me seguís. Es una idea que os doy para ahorraros al final un poco de dinero. ¿Es ético o no? Bueno, ¿qué más da? Y por último, lo que comentaba, la planificación. La planificación es lo que hemos hablado. No es nada más que coger todo ese análisis, coger todo ese reporte que nos ha salido, unificarlo, sacar un dashboard, y al final hay que hacer un análisis con todo eso, como hemos hablado, pues cuánto tiempo tengo, qué presupuesto dispongo, todo ese rollo. ¿Cuánto me puede costar? También se puede saber. Hay un artículo en la página de Cráneo Privilegiado, no sé si la conocéis, os la recomiendo, porque es uno de los mayores expertos de España en lean building, donde él, en un análisis de este tipo, te dice cuánto cuesta posicionarse por hotel en Madrid. ¿Cuánto costaría posicionarse? Siempre y cuando, pues el on-page lo tengamos bien, todo lo tengamos bien, pues te lo dice. O sea, que entrar, craneoprivilegiado.es, creo que eso, .com, y ahí tiene un artículo que dice ¿cuánto costaría posicionarse en hoteles en Madrid? Creo que es. Y es muy interesante cómo hace el análisis él. Y veréis que coincide en, saca todo el presupuesto, saca tal, analiza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algunas técnicas del lean building en 2016 que funcionan? Bueno, pues una es el guest post, pero no el típico guest post, ¿vale? Porque aquí dentro del guest post te trampean. Así que acordaros de esto y cuidado que no os lo hagan a vosotros. ¿Cómo podemos saber si no lo están haciendo? Muy sencillo. Mirando el código fuente o analizando esa URL con ScreenFrog o con cualquier herramienta. No os fíéis de Ahrefs. Sabiendo si está cacheada, ¿vale? Vosotros llegáis a esa URL donde han puesto un enlace y ponéis delante cache dos puntos. ¿Vale? Y teclea cache dos puntos y la URL donde está el enlace. No sé qué, no sé cuánto, .com, barra, ¿vale? Le ponéis el cache dos puntos y si da una respuesta positiva, ¿vale? Que sale, la última cache de esta página es de la fecha tal. Google ha pasado en esa fecha. Si te da un error esa cache que te dice que no tiene datos, seguramente si vais al código fuente tenga un no index. Por lo tanto, los enlaces cuando los pones, nada más ponerlos no te los va a cachear Google, aunque se puede forzar, ¿vale? No te los va a indexar. Pero una vez que te lo indexa, es válido ese enlace. Si no te lo indexa Google, como si no existiera. Bueno, el guest post, como decía, lo normal dentro del guest post es que te dejen hacer un artículo, ¿vale? En una página de autoridad y que al final te pongan tu cajita, la típica. Esta es la persona, este se encarga de esto y aquí está el enlace de su página. ¿Verdad? Nada. Olvidaros. Decirle que este enlace os lo ponga en no follow. Y aquí dentro del texto, sobre todo por mitad o por el principio, es donde vosotros vais a sacar el enlace a vuestra página de ufollow. ¿Por qué? Porque Google intenta evitar, intenta evitar siempre, o dice que no es correcto poner enlaces en footers y en sidebars. Pero, al final, si tú recibes muchos enlaces de una parte final de un texto, se convierte en un mini footer y es perjudicial. ¿Vale? Guest posting, sí, pero con cabeza. Siguiente estrategia, estrategia del invading. Esto es lo que Google siempre te recomienda. Dentro de Google, según Google, se necesitan enlaces para posicionarse, pero no puedes conseguir esos enlaces, tienen que venir de forma natural. Vale, pues el que está vendiendo tornillos, que le venga un enlace natural es complicado. Entonces hay que conseguirlos. El invading consiste en eso, en hacer un contenido. Contenido puede ser cualquier cosa, puede ser audiovisual, puede ser escrito, puede ser como quieras. Un tipo de contenido que hasta tu propia competencia lo tenga que enlazar. Eso al final, me acuerdo yo que lo dijo en una ponencia Arturo Marimón, ¿vale? Y me gustó esa frase porque es la pura realidad. Si tú haces un contenido tan bueno que hasta a tus propios competidores les guste y no les quede más remedio que enlazar, al final eso te lo va a enlazar todo el mundo. Por lo tanto, se trata de aplicar un factor diferencial, un factor creativo dentro de tu página para, gracias a esa acción, conseguir enlaces a tu página. Social Lean Building. Esto consiste en lo siguiente. Dentro de nuestro muro de Facebook, o de nuestro perfil de Twitter, por poner dos ejemplos, yo siempre, todos, vamos publicando todas las cosas. Si yo consigo enlaces para mi página y mi página a su vez está enlazando a Twitter y a Facebook, ¿por qué no conseguir también enlaces para mi perfil de Twitter y para mi perfil de Facebook, que es donde primero yo publico todo esto para que sea Google el primero en enterarse porque mi perfil de Facebook y mi perfil de Twitter tiene mucha autoridad? Pues en eso consigue, consiste el Lean Building de este tipo. Además, normalmente, tanto aquí como aquí, yo tengo un enlace hacia mi web y cuanto más potencia yo le meta a estos, por detrás, más fuerza van a tener para darme a mí. No sé si se me ha entendido. Eso funciona muy bien. Da igual. Te transmite o no, a mí me gusta tener no follow. Siempre. No sabemos exactamente si te transmite. Hasta el punto de hacer un experimento de cero, posicionarte solo con enlaces no follow, posiciona. PBN personalizada. Ahora vamos a explicar lo que es una PBN personalizada. Vamos a explicarlo de manera rápida. Si no, esto es muy sencillo. Si no puedo conseguir los enlaces de mi competencia, tengo dos opciones. O se los quito o me los creo yo. Entonces, me creo una PBN personalizada. Para eso necesitamos dominios caducados. Que los dominios caducados al final los sacamos de varias herramientas. Los podemos sacar a mano. Con Screening Frog también podemos scrapear páginas, ver dónde están los errores, ver a qué dominios apuntan y sacar esa información. Podemos sacarlo también con Ahrefs que tiene un este de enlaces rotos. Podemos sacarlo con otra herramienta que se llama Xenu. ¿Vale? Pero lo mejor es meterse en subastas tipo Rankin Bull y pagas un precio por el dominio y te ahorras todo ese trabajo. ¿Vale? Cogemos dominios caducados y con estos dominios lo que vamos a hacer es montar blogs. Y esa información que le metemos a los blogs la podemos conseguir en Archive. ¿Qué tenía antes este dominio? Pues en Archive.org vemos antiguamente que tenía ese dominio y podemos coger esos contenidos, comprobar si están indexados, que no van a estar indexados y meter nosotros esos contenidos. ¿Hasta ahí bien? Vale. Luego lo que tenemos que hacer es ponerles a todos hosting diferentes, a todos los dominios que vayamos consiguiendo, hosting diferentes y diferentes registradores de dominio. Para que parezcan webs que son todas diferentes y no son de un mismo dueño. Y a partir de ahí a enlazar. Pues tengo todas estas páginas, tres, cuatro, y me voy consiguiendo enlaces. Fijaros de qué manera más económica estoy consiguiendo enlaces. Lleva trabajo, sí, pero voy consiguiendo enlaces y al final es una PN privada que no tiene ningún, tiene pues las cosas típicas hechas y a ojos de Google son páginas totalmente diferentes aunque el gestor de esas páginas seamos nosotros. Entonces aquí pues también nos aseguramos de que ese enlace nunca nos lo van a quitar porque a veces puede pasar que yo compro un enlace por mucho dinero y ese enlace me lo quitan y no me entero, me entero cuatro meses después o incluso que ese tío venda la página que tenía, otro la coja, quite todos los enlaces y no le puedes decir nada incluso que cierre la página y se acabó. Aquí, como tú eres el dueño de todo, tú decides cuándo quitas, cuándo pones. Si Google viene y te dice tienes un exceso de enlaces, simplemente tienes que abrir cada uno de los blogs, quitar esos enlaces y arreglado. ¿Vale? Por ese lado nosotros tenemos muchísimo más control. Y por último, creo, la estrategia que más me gusta. ¿Vale? Ya he acabado. Me queda esto. Lo he clavado. Y por último, esta estrategia consiste en lo siguiente. Esta es mi página. La página. Aquí tengo páginas fuertes y de autoridad. Que yo he comprado reseñas. Y por detrás le voy a meter la PBN. ¿Esto en qué consiste? En tener el menor número posible de enlaces con la mayor autoridad. Imaginaros que esto es la UA. La UA. Esto es un periódico. Esto es otro periódico. Esto es un enlace de un blog relevante. Esto es una universidad. Y esto es una wiki, por ejemplo. Y todo esto lo que voy a hacer es traspasarle fuerza. Dos enlaces desde dos blogs de mi PBN. Aquí otros dos. Aquí otros dos. Aquí otros dos. ¿Qué pasa? Que a pesar por muchos enlaces que yo le pongo aquí como esta página es tan fuerte esto va a ser un 0,0001% de los ancortes que yo quiera. Aquí ¿qué voy a hacer? Pasarle a esta un ancortes optimizado. Y de aquí a aquí un ancortes naturalizado. De tal manera que Google va a entender perfectamente que ancortes lleva este artículo y se lo va a transmitir aquí de una forma natural y desde una web de autoridad. Con esto ¿qué conseguimos? Que en vez de tener un perfil con 200 enlaces vamos a tener un perfil con 50 con más autoridad y menos riesgo. Google va a entrar aquí a este perfil donde todo apunta a la página y va a tener 200 sitios para elegir uno al que penalizar. Aquí va a tener solo 50 y todo naturalizado. Al final tenemos la misma fuerza apuntando al mismo sitio y baja muchísimo el nivel de riesgo al hacer link building. Y este era el último consejo. Si tenéis alguna duda muchas gracias. Aplausos Aplausos Hola, ¿qué tal? ¿Bien? He venido hasta la quinta y pedido ahí permiso en plan y dije pues luego tienes que recuperar, ¿no? Bueno, pero nada estamos aquí. Pues ya nos conocemos. Sí, ya era hora y hoy he publicado la entrevista a Emilio estaba diciendo a Emilio ¿Qué le va? No puedo ahora. ¿Tú mismo? Ay, bueno, me voy. ¿Quién te lo ha puesto? ¿El Pepe? Igualmente, igualmente. Yo ahora bajo a la cafetería si quieres. Sí, 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 sí. Yo en la... Bueno, por ejemplo, enviamos otra llena. Sí, sí, sí. La pones de todas maneras te veré. Yo veo en el habitante. Yo también. No, claro, si tienes un documento. Sí, sí, sí. Yo veré a... ¿Qué? Vamos a ir. ¿Tú quieres un bolsillo o...? Gracias. Sí, voy a ser el mejor. Tengo aquí en el coche. Sí, sí. 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 Ya está el ratón. Sí, sí. Bueno, tienes que meterte el alzador. Ya, voy a cambiar. Sí, sí. Y este es el paso de diapositiva. Vale. Sí, la pizarra la tenemos por la... Sí, sí. Voy a... Cuando cambies, creo que tienes que subir. Eso sí lo subes aquí. Eso de ahí, ¿verdad? Vale. Vale. Nada, ¿no? Vale. Hasta luego, Luis. Vamos. Bien. Total. Sua vez allí. Muy bien. Bien. Tez por aquí. V Finding… Lo estáis. Lo estáis. Bloajo. Vô sympath edería. Gracias. 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 ¿Se oye? Eso que está bien ahí. Sí, sí, sí. Se coge. Vamos a decirle que si hay alguien en el streaming que suba, ¿a qué sitio? Algunos ahí, ¿eh? ¿Los vemos tan ahí cómodos? Vale. Bueno, empezamos. Buenas tardes. A ver si somos puntuales igual que Luis. Y acabamos a la hora que seguro que todos tendremos ganas de paella. Creo que después hay una paella, ¿no? ¿Es posible? Vale. Bueno, vamos a hablar de Sport Timing. Online, Sport Timing, activando emociones entre marcas y personas. Bueno, el concepto de Sport Timing ha evolucionado desde el concepto del patrocinio deportivo, del entretenimiento y aquí hemos hecho un juego con el tema de online. Hemos hecho un poco de trampa, ¿no? He hecho un poco de trampa porque realmente en online, en el mundo del patrocinio, del marketing deportivo, tiene como objetivo tres, ¿no? El online sirve como canal, sirve como soporte y sirve como medidor. El gran problema, por mi experiencia, hace una temporada estuve en Sevilla dirigiendo el equipo de marketing del ex Cajasol o Baloncesto Sevilla ahora. El gran problema, no solo en el mundo profesional, sino en el deporte en general, en las entidades deportivas, no solo en los clubes. Llamamos a entidades deportivas un deportista solamente, un deportista a un club o a una entidad. Una entidad me refiero, pues un centro deportivo, un gimnasio, etc. Es que cuando van a solicitar apoyo desde el punto de vista del patrocinio, no encuentran el apoyo suficiente. Pero no porque... por varias razones. Razones principales, que muchas veces las entidades deportivas no saben vender su producto y las marcas no saben qué están comprando. El patrocinio desde el punto de vista deportivo siempre se ha entendido como un logo puesto en una camiseta o un logo puesto en una valla cuando eso ha dejado de ser así porque las marcas están buscando otras cosas. ¿Qué están buscando las marcas? Bueno, fijaos, esta es una gráfica un poco liosa, pero yo voy a intentar desgranarla. Por un lado tenemos las marcas y por otro lado tenemos las entidades deportivas o clubes deportivos. Y por medio tenemos las audiencias o clientes, que viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que las marcas venden productos y servicios, tienen un área de marketing y tienen un entorno digital, su web. ¿Sabéis? Y además en este congreso se habla mucho de contenidos, de SEO, de SEM, de tráfico, etcétera, etcétera, de engagement, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos las entidades deportivas. ¿Qué tienen las entidades deportivas? Pues tienen un espectáculo, tienen actividades paralelas al espectáculo deportivo en sí, tienen actividades formativas, tienen una gran integración dentro de la comunidad. Muchos han acudido a la llamada del streaming, estaban abajo y se han subido dos plantas. Tienen mucha integración en la comunidad, ahora retomaremos ese tema con más claridad. Y también, todo esto, las entidades deportivas deben de activarlo, y ahora veremos esto de activar qué es, en el entorno digital. Por lo tanto, hay un espacio común que es el entorno digital, de las marcas y de las entidades deportivas. Por el medio tenemos los canales que ya existen, que ya conocéis, y otros que no conocéis que vendrán para poder compartir ese entorno. El gran problema de las marcas, y esto lo conocéis de sobra, es que habitualmente en el entorno digital o se meten a intentar vender, es decir, display, CPC, CPM, etc., etc., afiliación, etc., etc., y los clubes deportivos se dedican a únicamente comunicar sus actividades deportivas. ¿Qué es lo que intentamos con el tema del, con este progresión o avance del export timing? Fusionar todo, ¿vale? Intentar que eso, no sea que las marcas intentar vender productos como sea, tampoco crear marketing de contenidos por crear marketing de contenidos, o sea, crear el how-to, etc., etc., porque eso ya la mayoría lo hacen, pero, por otro lado, hay una gran problemática en las entidades deportivas que no son capaces de estructurar qué es lo que ellos venden, aportar el valor suficiente de qué es lo que venden y cómo tienen que vendérselo a las marcas. Esta es la gran problemática que existe en el mundo del patrocinio, en el mundo del marketing deportivo. Perdón, que estoy fatal, estoy fatal. A ver si llego. La industria del patrocinio deportivo en España mueve aproximadamente unos 500 millones de euros. Eso significa que eso lo mueven 20 marcas. Real Madrid, Atlético de Madrid, etc., etc. Pero donde yo veo una gran oportunidad, no es ahí, sino en las entidades deportivas de muy bajo nivel, incluso me atrevo a decir que las locales. Los clubes y las entidades deportivas locales tienen una gran oportunidad con los clubes y entidades deportivas, con las empresas locales, porque ahí el círculo se cierra y hay más cercanía, hay más sentido de pertenencia, hay más engagement, hay más conexión emocional. Y ahora hablaremos de esa parte. ¿Cuáles son los contenidos emocionales? Es que, en general, vamos a ir de lo más general a lo más específico y al terreno. Contenidos emocionales, educativos, por ejemplo, en los clubes deportivos y entidades deportivas tienen grandes profesionales de muchas áreas, por ejemplo, la nutrición, por ejemplo, la preparación física. ¿Vale? Podemos explotar todos esos contenidos. Curiosos. El vestuario. La gran experiencia de visitar un vestuario. Yo soy un fanático de la mezcla del off y el online. O sea, creo que las grandes experiencias de verdad surgen cuando el online y el offline se mezclan o se apoyan de uno a otro o del otro al uno. Los vendajes. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo se venda a un deportista, a un jugador de baloncesto del pie? Pues es algo curioso, muy curioso. Se le cita hora y media antes de la hora de partido, hora 45, porque se vendan los pies. Entonces, ese contenido es un contenido curioso. La gente puede llegar a conectar de una forma curiosísima. Yo me he asombrado de cómo llegan a conectar con determinados contenidos que son grabados con un móvil dentro de un vestuario. Divertidos. Baile de jugadores. Yo me acuerdo de una experiencia el año pasado, un baile que se grabó con un móvil dentro de un vestuario y que salió en medios de comunicación nacional. Bueno, fue que llevábamos cuatro partidos perdidos y el quinto se ganó en casa. Y se grabó un baile dentro del vestuario y se convirtió en el baile del... Bueno, salió en Tele 5, 4, la 1, un baile con un móvil grabado, además con una calidad bastante mala. Bueno, eso se convirtió en un contenido que trascendió de los medios sociales. Y luego, la parte social. Y no sociales por los medios sociales, sino sociales por la parte de implicación social que tiene el deporte dentro de la sociedad. Yo soy un convencido que el deporte, y sobre todo el profesional o el semiprofesional, tiene un objetivo más allá de dar un espectáculo, sino son ejemplos para mucha gente. Ejemplos para familias, ejemplos para niños, etc. Cuando alguien genera cantera a través de un contenido social, siempre se está más predispuesto a tener una vinculación con la marca que apoya esa actividad. ¿Ok? Ahora veremos algún ejemplo. Por lo tanto, ¿qué buscan las marcas? Pues visibilidad. Conectar con la gente. Integrarse socialmente. Fijaos, cuando se hace un plan de marketing y hacemos el plan de promoción, etc. Hay una de ellas que se tiene en cuenta y no muchas veces que es la parte de patrocinio. Hay muchas marcas que da igual lo que hagan, pero integrarse dentro de un espacio geográfico le es casi imposible si no es por el patrocinio. Imaginaos una marca de una parte geográfica que quiere entrar en otra parte geográfica. ¿Qué tendría que hacer? Puede hacer campañas de banners, puede hacer mupis, puede hacer autobuses, pero el patrocinio integraría mucho más a la parte social, porque la gente que está vinculada emocionalmente a esa entidad deportiva vería con muy buenos ojos que una marca que actualmente no tiene presencia geográfica en esa zona publicitaria entra dentro de un club a ayudarle económicamente, porque al final es así, el patrocinio yo te doy un dinero porque yo integrarme dentro de tu estructura de patrocinadores. Y por supuesto ventas, el ROI famoso. Las marcas buscan ventas, pero no todas lo buscan. Fijaos, el patrocinio entendido como el logotipo puesto en una camiseta, a mí me duele la boca y muchas marcas, reuniéndome con muchas marcas, la mayoría de ellas, muchas de ellas, no la mayoría, pero muchas de ellas no quieren presencia en display, me refiero en activos. Ahora los veremos, ¿no? No quieren. O sea, quieren noticias. Quieren integrarse dentro de la marca deportiva para generar noticias, pero no para que se les vea en un logotipo en un recinto deportivo, porque no es su objetivo. Su objetivo trasciende más allá de que lo vea la gente dentro de las 5, 10.000 o 40.000 personas que van a un recinto deportivo. Y además, si esto lo trasladamos a que lo único que se televisa es el fútbol y parte del baloncesto, pues claro, ¿cómo se quedarían, cómo se quedan las marcas o las entidades deportivas que no tienen repercusión mediática? Que aquí es donde vamos. No hay repercusión mediática, me refiero en medios de comunicación tradicional. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar esos activos? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué busca la gente? La gente que compra. La gente que compra busca divertirse. Busca vínculos emocionales. Busca socializarse. Busca experiencias. Y busca al final un mejor producto. Pero a veces, el mejor producto no significa que sea el mejor precio. El mejor producto significa que si tú apoyas a mi club o a mi entidad deportiva, voy a dejar de comprar una marca por comprar esa. Porque tú apoyas a mi entidad deportiva. Y eso es un factor de ROI clarísimo. Y no solo porque hagas y póngase luego una camiseta, sino porque realices activaciones. Y aquí es donde vamos a trabajar. Por lo tanto, ¿cuál es la parte común? Las entidades deportivas, ¿qué ofrecen a uno y a otro? Espacios de visibilidad. Esto es lo más conocido. Pero también generan experiencias, emociones, sentido de pertenencia, vinculación territorial y valores. Esta parte es muy importante y sobre todo en aquellas entidades deportivas que no son profesionales. Es decir, que tienen escuelas, que son a nivel muy local. Cuando alguien tiene a su hijo en un club deportivo, entrenando en infantiles, ¿qué espera que le ofrezcan a su hijo? Aparte de jugar bien, que le desarrolle sus valores como persona, como deportista, etc. Por lo tanto, esta parte es la menos explotada de las entidades deportivas. Esta es la menos explotada. Y esta tiene que ir a la primera. Normalmente la primera es la que todo el mundo explota y esta es la segunda. Cuando hablamos con una marca, la marca quiere esto, pero quiere esto. Porque sabe que detrás de unos valores hay personas, niños, familias. Familias que compran productos, que se relacionan con marcas, que van a un lineal. Y cuando deciden comprar un producto o acercarse a una tienda en vez de a esta, a esta, los inputs que tienen no tienen mucho que ver solamente con el precio, sino por cómo tú te conectas conmigo o yo, cómo tú te conectas con la marca. Bueno, por lo tanto, marcas entidades deportivas y personas forman parte de lo que es el patrocinio deportivo. Y aquí es donde ya vamos bajando el terreno. Esto es cómo se convierte en realidad. En realidad, muchas de las entidades deportivas y de las marcas se quedan en la parte visual. Solo el logo. Solo ahí. Nos quedamos ahí. Cuando vamos a una marca, le tenemos que explicar. Mira, una cosa es el patrocinio y otra cosa es la activación del patrocinio. La activación del patrocinio podemos llamarle pequeñas tácticas en el tiempo para que tu marca tenga mayor visibilidad. Y mayor visibilidad entendida como un montón de activaciones agrupadas por categorías que ahora veremos. ¿Vale? Y que tendrán su repercusión online o al revés. O que tendrán su comunicación online o su medición online. Lo que decíamos al principio. Bueno, ¿qué cosas? Y esto a mí me gustó mucho y la saqué de un libro que os recomiendo si os interesa, que se llama So Muy Demoni. Vesteo de calzada. Tenemos tres áreas. Un estadio, una entidad deportiva. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué elementos tiene para los consumidores finales y para las empresas? Pues dentro de este gráfico se puede agrupar absolutamente todo. Entradas. Una entrada física, una entrada. O sea, lo que tú te llevas para entrar es un soporte. Pero es un soporte, aparte de ser un soporte gráfico, es decir, donde puedes ver un logo, puedes interactuar. Yo me acuerdo de un evento sencillísimo que llegué, me dieron un flyer impreso en blanco y negro, donde había un código QR, ¿vale? Y donde ponía escanea tu código QR y gana una camiseta. Una camiseta que el coste puede ser, ¿qué? ¿Cinco euros? ¿Cinco euros? Una camiseta, una tinta, cinco euros, ¿eh? El evento estaba lleno. Y los diez minutos antes de empezar, pues yo dije, bueno, pues no muchos escanearon el QR. Yo veía y yo escaneé el QR. Me salía un formulario básico, ni siquiera ninguna experiencia. O sea, yo quería la camiseta. Pero claro, ¿cuál era la experiencia? La experiencia es que la camiseta se la daban al ganador antes de terminar la obra. O sea, el espectáculo. Y tú salías a participar en el espectáculo con la camiseta puesta a cantar la última canción, etc. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Pues ocurría que al escanear el QR tú rellenabas un formulario. Pero un formulario, además, que ni HTML5 ni nada. O sea, era un formulario de nombre, apellido, pon tu DNI. ¿Qué estamos hablando de aquí? Pues ya estamos hablando de leads. Es decir, de gente que ha ido a un espectáculo y que te está dando su email. Y con el que luego tú tendrás que hacer tus estrategias de email marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto ya sabéis mucho más que yo muchos de vosotros. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué estaban vendiendo? Una experiencia. No estaban vendiendo una camiseta. Estaban diciendo, todos los que estáis aquí, que os gusta este espectáculo, vais a tener la oportunidad de subir al escenario, a actuar o a cantar la canción o lo que sea, con la camiseta que ganéis. Pues fijaos, la chorra fue que tú, cuando ponías el teléfono móvil, tú tenías que poner el teléfono móvil. Ya no era solo el lead. Tenías que poner el teléfono móvil. A mitad del espectáculo, bueno, era un teatro, pero que lo podíamos trasladar a cualquier evento deportivo. A mitad decían, bueno, podéis encender los móviles. Desde el escenario llamaban al móvil y con el móvil sonaba en la sala al móvil que le estaban llamando. Y esa persona, pues sonaba, claro, era un espectáculo. Al final se oía y esa persona salía al escenario a poner la camiseta. ¿Vale? O sea, las entradas, los productos licenciados. ¿Qué es un producto licenciado? Una taza con un logo de una marca y una mascota que tú te crees. ¿Vale? Es decir, no solo es un logo aquí. Tú puedes, si tienes una tienda local en un barrio en Calpe y apoyas a un equipo local, tú puedes vender en tu local el logotipo o la marca o la mascota que se haya creado para ese equipo local. No necesariamente tiene que ser solo la repercusión de una publicidad en una camiseta. ¿Vale? Bueno, restauración, si lo hubiera. ¿Vale? Si tuviera una estancia. Esto para B2C. B2B. Concesiones, publicidad, VIP Hospitality. Y ahora voy a explicar cada uno de estos, ¿eh? Pero lo tengo más desarrollado en un... Esto es para que tengáis la parte global de todo. Para los consumidores finales en marketing, productos licenciados. Y para las empresas, los patrocinios. Pero no solo los patrocinios. Derechos de imagen. Un partido. O sea, ponerle el nombre de un partido, por ejemplo, en vez de Liga Jornada Número 1, ponerle Jornada de la Marca X. Esto lo promovimos en Sevilla. Licencias de Mercham. ¿Y qué tienen las entidades deportivas? ¿Lo conocéis? Canales de televisión y radio online. No cuesta tanto tener esto. Tener tu propio medio. Si no tienes la suficiente capacidad o envergadura como entidad deportiva de vender esto a tus medios, pues móntate el tuyo. O sea, tener una radio online o tener tu streaming online ya no es tan costoso como para depender solo de un medio de comunicación, ¿no? A la antigua usanza. Redes sociales, como siempre. Y luego para las empresas, por ejemplo, derechos de televisión. Pero derechos de televisión no es solo... Esto lo estamos emitiendo por streaming. Nosotros podemos emitir por streaming y poner un faldón en cualquier emisión. Fijaos cuánta gente, familia, le gustaría ver el partido cadete de su sobrino, de su nieto, de su... Y lo acabamos retransmitiendo. Yo me acuerdo que una televisión local nos quería retransmitir todos los partidos, todos los partidos de cantera. Fijaos, los partidos de cantera para una televisión nacional no es negocio. Pero para una televisión local sí lo es. E incluso para alguien que retransmita o ponga un sistema de streaming sí lo es. Porque lo puede vender a pequeños comercios, a pequeños locales comercios. Que es más interesante. Esto lo voy a sacar porque si no es un rollazo entero. Por un lado tenemos la actividad comercial. Por otro lado tenemos la actividad de marketing. Hablando de entidad deportiva. La actividad de marketing tiene que ver con que una entidad deportiva o una sport property haga su análisis, posicionamiento, objetivos deportivos y plan de negocio. La marca, distribución de contenidos, prensa y redes sociales, actividad con los clientes, captación de seguidores. Luego están los productos comerciales. Merchandising, derecho de televisión, patrocinio, derecho de imagen o el estadio como tal. O sea, el lugar, el espacio donde se desarrolla la actividad. Bien. Ingresos y clientes. Formalización, producción, servicio al cliente y renovaciones. ¿De qué hablo aquí? Hablo de la actividad comercial de una entidad deportiva. Y una entidad deportiva debe cumplir todo el flujo, por grande o pequeña que sea. Desde qué tipo de cliente le interesa, cómo quiere posicionarse dentro del espacio geográfico, al desarrollo de productos comerciales y a cómo va a atender a esas marcas. Esta parte se olvida todo el mundo. Venden la camiseta, venden el logo, ya está. Cuando a una marca lo que le interesa es contenido. O sea, yo soy una marca y yo tengo mi web, tengo mis redes sociales, tengo mi contenido, necesito explotar mi patrocinio y aquí es donde vamos con la activación. Si yo hago una actividad con un grupo de escolares, con tu club deportivo y la patrocino yo, esa actividad, yo quiero contenido. Yo quiero decir, yo he hecho eso en la sociedad como marca, yo apoyo a una entidad deportiva. Y esta parte de aquí se deja, pues la mayoría, porque no tenemos la sensación de que eso a la marca le sirva para algo. ¿Vale? Y la marca, cuando hace una estrategia en medios sociales, necesita contenido social, no contenido comercial. Entonces nos volvemos locos como marca, haciendo estrategia de marketing de contenidos, cuando a lo mejor matamos dos pájaros de un tiro, haciendo una estrategia de patrocinio en una entidad deportiva y además conseguimos contenido social real. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las áreas de activación del patrocinio? Que esto es una forma de agrupar y decir, oye, esto que esto es asociación a la marca. La gente y las marcas quieren asociarse a entidades deportivas por sus valores, por su imagen. Está claro que Teca se asocia al Real Madrid por su imagen. ¿Pero cómo lo vende? Teca fue uno de los patrocinadores de inicio del Real Madrid que más recuerdo de marca ha tenido y asociación de su marca con el club. Es decir, yo no me acuerdo, no soy muy futbolero, pero yo no me acuerdo de los patrocinadores que tuvo entre la primera etapa de Teca y la última etapa de Teca, no me acuerdo de ninguno. Solo me acuerdo de la primera etapa de Teca. ¿Vale? ¿Qué hace Teca? Aprovecha la imagen del Real Madrid para vender y decir, yo soy patrocinador principal del Real Madrid. Y utiliza eso en todas sus comunicaciones. Esto estaba en el metro, en el AVE. En la estación del AVE de Madrid estaban llenas. Es decir, yo he vuelto a Real Madrid. Yo he vuelto a Real Madrid. Pero fijaos por qué. No por esta. Ahora la vamos a ver. No sé si conocéis a uno de los patrocinadores del Barcelona. ¿Alguien conoce a un patrocinador del Barcelona? Beco. Su máximo competidor. Beco es el máximo competidor de Teca. ¿Vale? Y ahora cuando vayamos a la parte de Hospitality, os digo una activación de Hospitality que hace Teca con su patrocinio. El patrocinio es, yo pongo el logo. Bien. Pero eso es una activación. Que es lo que más visibilidad tiene. Correcto. Pero no es la única. No es la única activación que hace Teca con el Real Madrid. Es la que más visibilidad tiene. Plus 500. Esta es la web de Plus 500. O sea, último patrocinador. Hablamos de asociación a la marca. Es decir, las entidades deportivas ceden su nombre, ¿vale? Espacios, jugadores para que puedan ser utilizados por parte de la marca. Esto está en la web de Plus 500. ¿Vale? Donde salen patrocinador principal del Club de Fútbol Atlético de Madrid. Es decir, esto es intentar querer explotar su patrocinio para generar confianza, credibilidad, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es la... Bueno, fijaos, ¿no? Cuando hay un éxito deportivo, pues aprovechan las marcas para tener más visibilidad. Entonces, sabéis que cuando alguien, algún club gana algo, pues de repente ya tienen preparada la pieza gráfica o el espacio. Ya sea, oye, enhorabuena o os ayudamos a conseguir el objetivo, no lo pudimos lograr, etcétera, etcétera. Ya tienen dos piezas gráficas siempre preparadas en el caso de que alguien campeón o subcampeón de alguna competición, ¿no? Bueno, esta es precisamente que ganaron, ¿vale? Campeón de la Supercopa de Baloncesto 2014. Cosas que ocurren y es que lamentablemente cuando una entidad deportiva quiere amortizar, o sea, quiere intentar vender a una marca, es que no ponemos los recursos o no. Le preguntamos a la marca antes de decirle, oye, ¿tú qué necesitas? Cuando yo empecé en esto del mundo del marketing deportivo y del patrocinio como una de las actividades, la única, únicamente, pues claro, decía, no, a ver, es que las marcas tenemos que paquetizar los productos y dárselos. Digo, ya, pero es que no todas las marcas tienen los mismos objetivos y no todas necesitan lo mismo. Yo me acuerdo de una empresa de relojes que quería, oye, yo quiero estar presente en todas las activaciones donde se mide el tiempo. Es decir, ¿qué se mide? ¿El minuto de tiempo muerto? Pues quiero estar patrocinando o en pantalla o en web o en el estadio, quiero estar patrocinando el minuto del tiempo muerto. O quiero patrocinar todo donde haya relojes, ¿vale? Pero claro, esto, hasta que no conoces a la marca y conoces sus objetivos, no lo puedes hacer, ¿vale? En Twitter, pues todo lo que llevase tiempo lo quería patrocinar esa marca. Si había, oye, pues queda un día para lo que iría patrocinar, quería tener presencia, presencia gráfica. O sea, la marca X, la que sea, pues ponía, queda un día para el partido. Pues claro, esto son activaciones, son recursos y son contenidos que la marca puede explotar en sus comunicaciones online. Que al final son los que, o sea, las entidades deportivas de menos nivel son las que tienen más acceso. Pero entendamos que ese canal hay que explotarlo no solo para nosotros, no solo para la entidad deportiva, sino también para la marca. Entonces, si somos marca, deberíamos de exigir a la entidad deportiva que nos facilite estos recursos, ¿vale? Y este era un trabajo. Por supuesto, en el segundo punto de área de activación del patrocine tenemos la publicidad y señalización. Yo aquí pongo la parte gráfica, pero es que está también la parte online, en las webs. Fijaos, hay un, hay un, lo más típico es patrocinadores, todos los logos. Bien, eso está bien para tenerlos localizados en el mismo espacio. Pero no es lo más oportuno. Lo más oportuno es que si tú tuvieras un espacio donde está la cantera, pues aquel patrocinador que le interesa a la cantera sea el patrocinador de la cantera. Si tú tienes una grada joven o tienes un espacio joven o tienes un espacio joven en la web, quien patrocine o quien tenga presencia ahí sea una marca que tenga o que le interese ese público. Me cogeis, si alguien quiere hacer una pregunta, no lo he dicho, ¿eh? Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o que levante la mano y pregunte directamente, ¿vale? Mira, esto es algo que hicimos nosotros para que las marcas visualizaran cuál era el espacio que les ofrecíamos. Claro, como esto teníamos un montón de lo que llamamos stock, ¿vale? El stock de activaciones y el stock de activaciones no solo era el espacio gráfico. Ahora iremos a esa parte con un ejemplo. El hospitality, este es el más conocido, el de la Fórmula 1. Yo le llamo el conseguir que tus clientes tratarlos mucho mejor para que vendan más. Y ahora os hablo del ejemplo de Teca, ¿no? Teca, una de sus activaciones que la gente no conoce, o sea, que la gente conoce que es patrocino y que está el logo, pero una de las activaciones es la siguiente. Teca llama a todos los clubes, por ejemplo, del ACB y les dice, oye, cuando nosotros vayamos a jugar a tu estadio, queremos asientos VIPs para nuestros clientes. ¿Y quiénes son sus clientes? Los distribuidores. Teca, los que tienen las tiendas, ¿vale? Y tratar bien, agasajar, voy a llamarle así, en una palabra no me gusta, pero bueno, a sus clientes. Sus clientes son los distribuidores. No son los que van a comprar el horno, ¿vale? Sino a sus distribuidores. Entonces, ¿qué hacen? Llaman a cada club y les dicen, oye, te cambio 40 asientos VIPs de tu estadio o de tu zona por 40 cuando tú vayas a jugar a Madrid. ¿Qué estoy ganando? Un stock para mí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, yo sé que tengo en Madrid 40 asientos VIPs para el partido de cuando vayamos a jugar a Madrid. Yo gano stock. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ir a una marca y decirle, oye, si tú quieres, tengo 5 asientos VIPs para alguien que te interese, que te interese, que sea cliente tuyo en Madrid. Me da igual, ya no, este club me lo da a mí. Yo con esos 40 hago lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? Pues hago sorteos en Facebook. Hago sorteos en Twitter. A lo mejor no se los cedo directamente a empresas, sino los sorteos. Entonces consigo que haya gente de Madrid que son de Sevilla en este caso, o de donde sea, o de Murcia, para que vayan a un asiento VIP en el partido de Real Madrid con mi equipo. Claro, ¿eso es online? ¿Eso es offline? Pues son las dos cosas. Es el canal donde yo puedo conseguir fans en Facebook, donde yo puedo conseguir leads porque me dan su email, porque son gente que tiene una gran conexión con mi equipo y posiblemente lo tengan con la marca que patrocina esos dos asientos, ¿vale? Que estoy sorteando. Entonces tenemos que quitarnos ese chip de que es que es solo online y solo todo lo tengo que hacer online. Porque eso, y ahora veremos una experiencia para finalizar la charla después. Pues, a ver si me voy a pasar ahora, ¿hasta qué hora eres? ¿Hasta las dos menos cuartos? Dos y cuarto. Dos y cuarto, vale. Vamos bien. En donde la experiencia es online-offline, ¿vale? Aquí la gente llega, está con Fernando Alonso, son invitados de las marcas. Seguro que aquí hay tres invitados por una marca, otros cinco invitados por otra marca, otros cuatro invitados por otra marca. ¿Qué, qué hacen? Fotos de Fernando Alonso. Estoy con Fernando Alonso. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que la nueva estrategia de influencers, de contratar o de hablar con influencers para distribuir contenido, información, etcétera, pues el marketing de influencers está muy bien, ¿no? O sea, funciona. Entonces, aquí habrá, a lo mejor, diez invitados por una marca y cuatro que son grandes tuiteros o grandes fans del mundo de la Fórmula 1. Para que, pues en este caso, alguna de las marcas que lleva Fernando Alonso, pues salga en los medios sociales. Comunidad, cuarto grupo de activación. Es decir, todo lo que conlleva actividades y relaciones con la sociedad, que a mí es la que más me gusta desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Es decir, cualquier actividad que saque a los jugadores, al deportista, al club, fuera de lo que es la actividad de un día de competición. Pero sobre todo con niños, en este caso, ¿no? Es decir, la relación con niños, fijaos aquí, ¿no? Esto es una actividad que le llamamos bascultura y era relacionar el baloncesto con la cultura. Y en este caso, lo que hacíamos era algo distinto. Es que estos dos jugadores hablaban en inglés con los niños. Este era español, este es serbio. Pero la idea es que los niños le preguntasen a un jugador profesional en inglés, ¿vale? Y tuvieron esa experiencia de, oye, va un jugador profesional pero encima habla inglés. Fijaos, esto lo hicieron los niños. Estos son balones de baloncesto recortados con ellos que hicieron previa actividad antes de llegar. No lo hicieron en ese momento. Y eso fue como la bienvenida. Además, lo que hicimos ahí fue darle unas láminas, una cuatro, con el logo de la empresa patrocinadora de la actividad donde los niños tenían que dibujar aquellas conclusiones que ellos habían sacado de esa charla, dibujarlas. Pero a mí me gusta darle cuatro roscas siempre al tornillo, ¿vale? A veces lo paso de rosca, pero bueno, vuelvo a aflojar. Y es que esos niños con ese dibujo, en ese día le dábamos unas invitaciones para el partido siguiente. Los niños iban con ese dibujo y lo dejaban en el club. Se escaneaban los dibujos, se ponían en las páginas de Facebook, se le enviaban al patrocinador para que también explotase ese contenido. ¿Vale? ¿Entendéis? Un poco todo el cross channel, etcétera. Vale, pues esta es una de las actividades que más pueden hacer las entidades locales, deportivas. ¿Por qué? Porque están más cercanas y porque tienen más conexión comercial, incluso geográfica, con sus posibles clientes. ¿Vale? Entonces, esta es una de las más interesantes porque las marcas, vuelvo a repetir, están deseosas de contenidos. Lo sabéis. Deseosas de contenidos, deseosas de contar y vincularse emocionalmente, geográficamente. Y cuando hablan de RSC o de responsabilidad social empresarial, etcétera, no saben ni cómo comérselo, no saben ni cómo empezar. Bueno, pues pueden empezar a que las entidades deportivas, los clubes, los deportistas, vendan valores y vendan otras cosas que no es un puro espectáculo deportivo. El cinco serían los medios. ¿Vale? O sea, que Enrique Cerezo vaya a la presentación de la nueva colección de Roberto Herino, no es más que, oye, yo tengo el potencial de que tenga los medios de comunicación detrás mío y cualquier acción que yo haga va a ser mediática. ¿Vale? Esta o esta. Esto es un medio de comunicación, esto es la verdad de Murcia, estos son jugadores de Lucán Murcia, que van a un patrocinador a que les hagan la revisión. Bucal, ¿no? ¿Sí? Los dientes de Lucán a revisión. Se convierte en noticia. ¿Vale? Esto es lo que busca al final la marca. La marca dice, oye, no quiero poner un, no solo voy a poner un banner o que directamente me compre, sino quiero, esto es una activación del patrocinio. Este es un hospital que se llama Mesa del Castillo, que es patrocinador del club, y entonces solo tiene presencia visual en la equipación, pero esto es una activación. Oye, que vayan a mi clínica, utilizan una revisión. Le hacemos la fotografía, hacemos una nota de prensa y la enviamos. ¿Vale? Esto es una, ¿vale? Los medios. Propios o ajenos, ¿eh? Y sigo diciéndolo. Estos son soportes que todos conocemos como medios, porque son medios más masivos. Pero no he encontrado todavía ningún club, a pequeña escala, que sea capaz de venderle a una marca esto. Es decir, una marca, me refiero, de un pequeño comercio, de una empresa industrial local. Venderle esto. ¿Vale? Luego hablaremos del ROI. ¿Vale? Del ROI. Es decir, si nosotros somos capaces de venderle eso, hacemos todo el flujo. Creamos un buen funnel de ventas que conocéis. ¿Vale? Es decir, que lleguen a mi web, que participen en un concurso. Que el concurso, en vez de hacerse en Twitter, se haga en una landing page de la marca. Vete a la marca o crea un dominio y que vayan a la marca. Y en vez de los dibujitos, dejarlos en Twitter, pues que vayan a la marca. Y se convierta en un lead, se convierta en un email. Y luego generas todo un tráfico de email marketing, por ejemplo. ¿Vale? No me puedo meter ahí, porque si me metiera ahí ya nos volvemos locos. Pero entendéis de lo que hablo, ¿no? Este, por ejemplo. Y ya cuando hablamos de promoción. ¿Vale? Esto es medios y comunicación. Y esta es la parte de promoción directa. Productos. Y esto sí que es ROI inmediato. ¿Por qué? Esto es una gasolinera, dos gasolineras, dos locales que están en Murcia. Que tiene un patrocinio con el Club de Baloncesto. Y ofrece un descuento a todos los estudiantes de la universidad y a los abonados del equipo de fútbol y baloncesto que tiene. Esto es ROI directo. O sea, van con su tarjeta. Ellos tienen un sistema de fidelización normal. Y nada más allá de lo que venden comercialmente. Cuando ponen la tarjeta ellos ven y saben si su patrocinio tiene ROI. O sea, tiene ventas. Tiene mayores ventas. Eso es así. ¿Vale? ¿Es medible? Sí, es muy medible. ¿Vale? Lo que hay que hacer es poner las herramientas para poder medirlo. Y luego pensar en activar. Esto es una activación directa en el área 6 de promoción. Entonces, si tenemos medios, acciones con la comunidad y promoción, esta es la que directamente está relacionada con la venta. ¿Cuál sería el trabajo? Pues intentar crear todo un mapa de activaciones para la marca. ¿Vale? Ahora me damos un ejemplo. Más directamente ligadas a promoción. ¿Vale? Teca hace hospitality. Muy bien. Hace que... Teca pone el lobo en la camiseta. Pero también dice, en Teca te regalamos un lavajillas, un microondas, por fin una promoción a tu altura. Entra, te mereces algo grande y punto. ¿Qué es a lo que venía a referirme? ¿Vale? O sea, estás aprovechando la imagen del club para vender. Porque esto es venta directa. Y luego ya harás display banner, ya harás lo que tengas que hacer y tendrás que comprar. ¿Vale? Tendrás que comprar el tráfico para esto. Pero tienes que aprovechar ese patrocinio para activarlo comercialmente. Entonces, o nos quedamos con el lobo solo, con la parte visual, o nos quedamos con alguna noticia esporádica en algún medio de comunicación. Pero si llegamos a cubrir todas las áreas, al final lo que tenemos es un patrocinio con activaciones en todas las áreas y un retorno mejor y más medible. Otra. Esta es de Beko y esta es de la Copa del Mundo. Pues decía, ACRT y gana un SmartPak, Horno, Minuticación, Inox, un concurso. Pero lo está haciendo Beko para la Copa del Mundo Baloncesto. Esto lo puede hacer cualquier marca. Con cualquier entidad deportiva. Y no hace falta tener 50.000 seguidores en Twitter, ni 400.000. Es decir, esto, si tienes un club deportivo que tiene mil socios, mil socios, mil socios me hablo de mil potenciales familias, etc. Un club de tenis, por ejemplo. Un club de tenis, que quieres que un Manamarca te patrocine un evento deportivo. La típica lona que ponen detrás de una valla colgada con cuatro bridas. Me parece muy bien. Eso es lo que se ha estado vendiendo hace de 20 años para atrás. Pero yo creo que si intentamos darle una rosca más, podemos llegar a decir, oye, entra aquí y participa en un sorteo. Fijaos lo básico que estoy diciendo. Entra aquí y participa en un sorteo de lo que sea que tienes. Habrá mil personas que vayan ahí. Tendrás mil personas en tu base de datos del club. ¿Cuánta gente puede ir a un evento deportivo como un concurso? Como un campeonato de tenis. No hablo de gran nivel, ¿eh? Hablo de un nivel... ¿Pueden ir mil personas potenciales? Sí. ¿Qué te cuesta hacer unos flyers en A5 a la entrada y que tengas algo? ¿Qué te cuesta? Nada. O sea, cuesta exactamente 45 euros. Hacer mil flyers para dárselos en la puerta. Y que eso convierta a un lead, que es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es un lead, claramente. Necesitamos un email y si puede ser que me den el móvil, porque con la excusa de que lo voy a avisar para darle el trofeo o el premio al final del campeonato, los traigo aquí y los tengo que tener aquí. Por lo tanto, ganamos dos. Gana el campeonato y gana la marca. ¿Vale? Entonces, simplemente es pensar qué mecanismos tenemos para que se convierta en lead un patrocinio. ¿Cuáles son las áreas? Promoción, visibilidad, etcétera, etcétera. Real Madrid App. Promoción online, en una web. ¿De quién es? Movistar. ¿Vale? Movistar es la que desarrolla la aplicación del Real Madrid, la promocionan, ganan todos. ¿Por qué? Porque el Real Madrid quiere push, o sea, quiere que se instale su aplicación y aprovechan y crean un concurso para que tú te lleves determinados productos que además Movistar seguro que te ofrece con una tarifa plana, ajustada con datos, etcétera, por 4 euros al mes durante 20 años. ¿Vale? Seguro que es así. ¿Vale? Entonces, otra cosa que podemos hacer, y esto, si tuviéramos 20 horas para, 20 horas no, pero 5 horas, de cada entidad deportiva local que conocéis podemos sacar algo similar adaptada localmente. Seguro. ¿Vale? Por ejemplo, esta es, oye, ¿cómo potenciamos la parte de, si digo, estas son las estaciones de servicio, ¿no? Estaciones de servicio TADER V2. Los abonados del equipo, así como estudiantes y trabajadores de Lucan Murcia, tendrán un descuento de 4 céntimos por litro en su repostaje. ¿Dónde está esto? Está en la web de la universidad. No está en un medio de comunicación. No está en la web de la entidad deportiva. Está en la web de la universidad, donde hay 15.000 alumnos, ¿vale? Potenciales, más profesores, más los padres, con las visitas que os podéis imaginar que tiene para entrar a su, y con su newsletter que enviarán, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿es medible? Sí. O sea, ¿qué buscamos? ¿Buscamos que haya gente que vaya a las estaciones de servicio a consumir? Sí. Ya se encargará también la empresa de hacer sus vallas, que las hace, ¿no? Hacer sus vallas de 3x8, de colocarlas en la ciudad, de a la gente que va a la gasolineras proponerle que se hagan abonados del club para obtener el descuento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más actividades de promoción. Pues, fijaos. Este es otro patrocinador de un club, del mismo, ¿vale? Apuestas de Murcia. Sigue apuestas de Murcia. Haz RT en esta imagen. Di el pronóstico de Luca Marbella con el hashtag palcoapuestasdemurcia. Este, además, tiene otra activación y es que si participas en la web para el concurso, te dan, pues, X euros para que puedas hacer tu primera apuesta, ¿vale? Online, ¿vale? Esto es otra activación de apuestas de Murcia. Tiene su logo en donde tenga, ¿vale? Que lo tiene. Pero en el timing, durante la temporada, hay que ir proponiendo activaciones. Y esta es una de ellas. Y esto hay que organizarlo. Y ahora veamos cómo se organiza. Obsesionado de la parte offline. Es donde, como yo digo, los corazones están más abiertos y propensos a la transacción. Yo me acuerdo cuando vino La Vuelta a España, me fui a la fanzone de La Vuelta a España y ahí, pues, las marcas, además, grandes marcas y algunas con activaciones bastante cutres, ¿vale? Pero, bueno, al final, como tu corazón está abierto y vas con tu niño, pues, haces lo que sea. O sea, fijaos, llega una chica con un iPad y me dice, ¿te gustaría ganar dos entradas para el partido de la NBA en Madrid en tal y tal fecha? Digo, sí. ¿Qué tengo que hacer? Dame tu email. Pues te lo doy. Esa fue la activación. Esa fue una de las activaciones, ¿no? Pero, fijaos, vas con tu niño y tu niño te dice, papá, apúntate. O sea, los niños sirven mucho de arrastre, ¿no? Tú, yo que soy del sector, sé lo que va a pasar. ¿Vale? Lo sé. Pero yo no podía decirle a mi hijo, no se lo voy a dar porque luego me van a bombardear emails. Yo te voy a dar mi email. ¿Vale? Al final, ellos en su funnel de objetivos de la activación por toda España dirán, hemos conseguido 400.000 emails y si hacen bien su trabajo, que no lo han hecho, porque no he recibido ni un solo email, ni siquiera con no te ha tocado, ¿vale? Ni siquiera con el no te ha tocado, he recibido un solo email, ¿vale? O sea, que ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Esas marcas que hacen activaciones offline, que no hacen activaciones online para convertir ese momento de que está aquí este padre con este niño tirando a canasta. O sea, este padre, si mete, es un héroe. Si mete la canasta a la lavadora, que es una lavadora de becos, es un héroe. Fijaos la cara del niño, ¿no? O sea, en ese momento, la marca, si tiene empatía, tiene que decir, ¿qué le puedo pedir al padre que a mí me valga como marca para conseguir el lead? Que es lo que me interesa. Desde luego, ahí no le voy a vender la lavadora. No se la voy a vender. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo en una activación. Nuestro objetivo en nuestra activación es que el padre y el niño vete a la lavadora y el padre diga, papá, has fallado, pero el padre se va a poner la cola 20 veces hasta que la meta. Eso estoy seguro. Pero, ¿nos podemos quedar con que este niño está mirando al padre y falla, o la mete? O sea, yo, si soy el responsable de becos, no puedo quedarme ahí. No me puedo quedar solo ahí. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que esto es una buena activación de una fanzone, correcto. Pero si yo conozco el canal online y sé que puedo obtener más beneficio para la marca activando, dándole una vuelta de tuerca más, pues lo voy a hacer. Oye, dame tu email que te voy a mandar la foto ahora mismo y te la voy a poner en el Facebook de Beco, por decirte lo que sea. O te la voy a mandar por correo, la foto que te voy a hacer. O hazte tú la foto y súbela a nuestro concurso que tenemos en Facebook de Beco. Esto era Sevilla, creo. Hazte la foto con tu móvil y ponla en la aplicación que tenemos de Easypromos en Facebook y participa en nuestro concurso y llévate una lavadora. Que además va a estar súper contento, o sea, el padre además si le toca la lavadora. Al niño le da igual, una lavadora o lo que sea. El niño lo que quiere es que su padre meta la pelota. ¿Vale? Esta es otra, ¿no? Estos son unos... Pero fijaos, ¿no? San Miguel 0-0. Esto es la seta, es en Sevilla. Si yo cojo y le meto una activación más, esto es una activación. De street marketing, ¿vale? Que está muy bien, que genera branding, etcétera, etcétera. Bueno, a San Miguel 0-0 esto ya ni le hace falta el lead, ¿vale? O sea, no piensáis en eso porque dicen, no, es que yo quiero imagen de marca únicamente. ¿Vale? Branding, que es lo que suele pasar. Hay otros que dicen, es que los de marketing decís imagen de marca cuando no sabéis dónde meterlo. Es que como no hay un Excel, pues decís, no, es que esto es imagen de marca, esto es branding. ¿Vale? Mirad, otra... Otro de los grupos, estamos... Acordados que estamos en el 6 de promoción y el 7 es el día del evento. El día del evento quizás sea el momento en el que tú haces cualquier cosa. ¿Por qué? Pues estás pendiente y estás excitado. Excitado en los términos de que estás viendo un espectáculo deportivo, estás viendo a tu equipo. O sea, en ese momento tú haces lo que sea. Por ejemplo, salir en medio de una pista de baloncesto a tirarla desde el centro para llevarte 1.800 euros. ¿Vale? Y aquí sus patrocinadores oficiales de concurso, hashtag desde el centro participa. Esto lo hacen previo al partido en Twitter. Entonces, cada día es una pregunta distinta. Cada día, me refiero cada día que hay un concurso. Entonces, en función de quién gana, el día del partido eligen a tres y en el tercer cuarto van a la pista y el que meta desde el centro la pelota se lleva el bote, el que hay en ese momento. Creo que actualmente está en 1.800 euros. ¿Vale? Fijaos, ¿no? Esto, en un momento normal, yo no iría, yo no saldría a medio de ningún sitio a hacer el ridículo que muchos no llegan ni a, se quedan a cinco metros de la canasta. Hablamos de tirar desde el centro una pelota en una cancha de baloncesto, ¿eh? Profesional. O sea, en un momento a mí me dicen, oye, tú sales... No, pero tú estás ahí, tu niña, 7.000 personas, 1.800 euros, es tu equipo, etc. Tú sales donde haga falta. Y si tienes que dar tu número de cuenta, lo das para que te hagan la transferencia. ¿Vale? Entonces, tenemos que intentar saber y conocer dónde y en qué momento la gente está más dispuesta a darte más información. Entonces, si en un momento así te van a dar más información, perfecto. ¿Vale? Una de las activaciones que hicimos para Domino's Pizza en Sevilla, un juego súper básico y era que se tenían que recorrer la pista con una caja de pizza en la mano y botando la pelota y llegar sin que se le cayera la pizza, ¿no? La gente tenía que hacer fotografías de los que iban, utilizar el hashtag. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos el videomarcador, el videomarcador para colocar las mejores fotos al final del... O sea, lo que hacíamos al principio y la mejor foto realizada pues también se llevaba un ballet de pizza, de Domino's Pizza. Por lo tanto, no solo eran los dos que estaban en la pista, sino todo el mundo que estaba en la grada y podía con su cámara hacer una fotografía. ¿Vale? O la típica que también le daría vergüenza en cualquier momento a todo el mundo es la canquis que hicimos también en Sevilla. ¿Sabéis lo que es la canquis? Sí, ¿no? O sea, en la NBA, pero fijaos en las chorradas. Pero espectacular, la gente hace palmas. O sea, ¿sabéis que el aplaudiómetro es el que hace gana este beso? No sé si... Para los que no sepáis, o sea, hay una cámara en directo en el pabellón y en un tiempo, o sea, durante el cuarto lo que hacíamos era buscar a una pareja. Había que atinar y saber exactamente qué era una pareja, porque si no la podía fastidiar, ¿no? Atinabas a ver quién era la pareja y entonces en directo, en el medio tiempo, se le enchufaba. Claro, todo el mundo veía en el videomarcador quiénes eran y entonces le decían, ¿soy vosotros? Entonces claro, se miraban y le tenían que dar un beso. Y luego en otro cuarto se ponían las imágenes, entonces la gente, palmas. Palmas para uno, palmas para otro. La marca era una marca, no sé si conocéis algo de Sevilla, pero se llama Robles. Es uno de los restaurantes más carismáticos de Sevilla, que tiene varios. Y yo cuando se lo dije al principio, dije, bueno, cuando nosotros le pasábamos al día siguiente la foto con la máscara del besito, el logotipo del club, su logotipo, ellos le regalaban una cena a los dos que ganaban, me llamaban de la empresa, de la agencia de marketing que les llevaba toda su comunicación y me decían, flipan. Digo, pues mira qué sencillo, ¿eh? O sea, han flipado todos los jefes, los jefes, ¿eh? Porque era el contenido que ellos ponían en su Facebook, en el suyo, que más interacción tenía. Ni el menú del día, ni mira qué plato estamos haciendo, ni lo que sea. Ponían ellos en su Facebook la foto de la Kisscam y subidón, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que a veces no es una cuestión de recursos, es una cuestión de imaginación, ¿vale? Y decir, oye, esto lo podemos hacer, ¿vale? Inter-Milán, partido, día del evento, situaros, ¿eh? Como un Real Madrid-Atlético-Madrid. Un Real Madrid-Atlético-Madrid. Un Real Madrid-Atlético-Madrid. Gracias. Gracias. Porta Milan. ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien visto la cosa, eh! ¡Bien visto! 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 así, a cuando lo haces dentro de, a cuando luego lo llevas a una relación comercial, es que esto me ha pasado directamente, y yo me acuerdo que me presentaron a esa persona, era el director general de un medio de comunicación, y cuando nos sentamos yo le dije, sí, sí, nos hemos conocido en calzoncillos, en pantalón corto, y dice, ah, sí, 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 además me metiste un codazo, y dice, ah, sí, sí, ah, sí, sí, ah, claro, claro, entonces ya la conversación es más distendida, ya cambia todo, porque es que te he visto las piernas, es distinto, ¿vale? Fuera de broma, entendéis a lo que me refiero, ¿no? Es muy diferente, entonces, iniciar una relación comercial en un entorno distendido, social, deportivo, afable, comiendo jamón, o viendo, o cantando gol, o quejándose de cómo juega alguien, es muy diferente, entonces, esta, el canalizador de relaciones comerciales, es una de las activaciones más importantes, junto con las de la hospitality, que pueden incentivar cualquier entidad deportiva, por pequeña y diminuta que sea. Yo ahora mismo estoy con una, estamos desarrollando un proyecto, y hay una empresa local, yo vivo en un pueblo de 13.000 habitantes, bueno, una pedanía de Murcia, de 13.000 habitantes, y les estoy ayudando, es que aparte, no se lo diga a nadie, pero soy alcalde de mi pueblo, pedanía, ¿vale? Y entonces, cuando me vienen a, yo, pues me sale la vena profesional, le digo, oye, pero, pero, tú tienes, este tiene un club de voleibol femenino, y le digo, pero tenéis patrocinadores, y me digo, lo tengo que molarte la lengua, ¿no? Le digo, pero, coño, véndele, tío, que es que eres el único equipo voleibol femenino del municipio de Murcia. Hay que poner, y entonces, claro, se lo digo para que luego no me pida dinero como alcalde, ¿sabes? Le digo, sácale a la empresa y no me pida, y no nos pida a la Junta Municipal. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos, ¿no? Zonas exclusivas, zonas de socialización, de B2B, de empresas, ¿vale? Patrocinada por una. ¿Tú quieres patrocinar el Hospitality? ¿Quieres patrocinar la zona VIP de networking? ¿Quieres hacer un evento fuera del día de partidos? Por ejemplo, nosotros en Sevilla montábamos event, congresos, fuera de los días de partidos. Fuera de los días de partidos, con un medio de comunicación, donde llegaban, se puede hacer perfectamente, y eso a muchas de las marcas es lo que le interesa. Porque el gran problema que podéis tener es que una empresa diga, no, pero es que a mí no me interesa, yo no vendo a consumidor final. Esto sucede, ¿no? Es que yo vendo a empresas. Entonces tenéis que tener este argumento. No, es que nosotros, o entidad deportiva, o si yo hago marketing o entidad deportiva, somos un aglutinador de gente que hace negocios. Porque las marcas que están ahí, aparte de que tenéis un activo, ¿vale? Que es el estar en un entorno social y conocido. Las marcas, por su origen, pues tienen que hacer publicidad, venden un producto. Pero tú no. O sea, el club o la entidad deportiva no vende ningún producto. ¿Vale? Lo puede hacer y puede promocionarlo como hemos visto con este tipo de activaciones. Mirad, esto es un ejemplo. Luego, claro, todo esto, ¿cómo se come? Porque luego todo esto hay que organizarlo. O sea, hay que generar un stock de activaciones. ¿Vale? Un stock de activaciones es decir, ¿qué cosa le puedo dar? Os voy a poner un ejemplo que vaya a conocer perfectamente. ¿Cuántos carteles habéis visto de estos de concentración motera? 300 logotipos. La concentración motera aquí y 300 logotipos debajo aquí, ¿no? Vamos a ver. Esto lo haces por compromiso. O porque vende muy bien el que organiza la concentración motera o es amigo tuyo. Pero no por imagen. O sea, tú luego no se va a ver, macho. O sea, tengamos claro que no es así. Entonces, claro, cuando te viene uno, uno con la concentración motera, ¿vale? El otro con el campeonato de pádel. El otro con el club. Y dices tú, es que... ¿y el Roy? ¿Dónde está, no? O sea, ¿dónde? Entonces, este es mi intento de intentar, valga la redundancia, de que las entidades deportivas y las marcas compren lo que a uno le interesa. O sea, yo soy una entidad deportiva, vende otra cosa. Pero el gran problema es que tienes que intentar estructurarlo para darle un valor a cada uno. Entonces, ¿hay un patrocinador principal o varios? Lo hay. ¿Hay cuatro secundarios? Lo hay. ¿Hay cinco en tercer nivel? Lo hay. ¿Hay colaboradores? Lo hay. ¿Hay proveedores oficiales? Esto es lo que me he encontrado. Este no es patrocinador, este es proveedor oficial. ¿Sabes lo que es un proveedor oficial? Aquel que a cambio de dotarte del producto que tú necesitas, ¿vale? Dotarte, pues te hace un descuento. Es decir, nosotros necesitamos agua a saco. O sea, ahí se veía agua, vamos, no sé cuántos palets. Entonces, Lanjarón te decía, oye, yo soy patrocinador. No, perdona, tú eres proveedor oficial. Tú valoras el agua que me das y yo valoro qué activos de PVP tengo al público. Y en función de los activos que a ti te interesan como marca, pues yo te voy a dar lo que necesites. Entonces, esto es un ejemplo de un patrocinador principal. Un patrocinador principal, esto ya lo conocéis, son las áreas, esto tiene dos páginas, por lo menos, ¿vale? Dos páginas. Asociación de la marca, publicidad y señalización, hospitality, esto lo conocéis porque es lo que acabamos de ver. Y esto cómo se traslada a la realidad, o sea, cómo a una marca como entidad deportiva o al revés, como marca solicito a una entidad deportiva. Pues, por ejemplo, los title rights, el nombre del equipo. Por ejemplo, en Mano Cesto sí se vende el nombre del equipo, ¿vale? En Fútbol no, en Mano Cesto sí. En Mano Cesto tú ves el Ucamurfia, el... a ver si me sale alguno, ¿no? ¿Alguien que le gusta el Mano Cesto? Estudiantes. Estudiantes, Movistar Estudiantes. Movirán Granada, en su época. Bueno, Valencia no tiene ahora, pero tiene Pamesa Valencia, ¿por qué? No es Pamesa Valencia, pero estuvo tanto tiempo, le pasa como a Teca, que han pasado cuatro patrocinadores principales por en medio y se te queda Pamesa Valencia. O sea, Pamesa hizo... bueno, ahora lo ha rescatado y viene, creo que viene en el pantalón, pero no como principal, ni siquiera el nombre, ¿no? Rápidamente, utilización del logo en materiales corporativos de la empresa. Yo, mi cartita pone patrocinador principal de lo que sea. Utilización de instalaciones para reportajes de fotos y vídeos. Es decir, vente al estadio deportivo o al revés, nosotros vamos a tu club y tú ruedas un spot, una campaña de fotos, lo que sea. Licencia de productos. O sea, te licenciamos la camiseta para que tú la regales a tú o la vendas en tú. Si alguien va a Renault, en Renault, en los concesionados Renault, hay un stand donde venden productos de su equipo de Fórmula 1. ¿Vale? Eso es licencia de productos. Comunicación con medios de comunicación, valga la redundancia, con medios de comunicación previo acuerdo de patrocinio. Presencia en el plan de comunicación del club. Es decir, si hacemos una nota de prensa o una... no es lo mismo hacer una nota de prensa que hacer una rueda de prensa. Entonces, es distinto. Si yo convoco una rueda de prensa para decir, oye, este es nuestro patrocinador principal, es distinto a que envidiar una nota de prensa y poner, ya tenemos un patrocinador. Por lo tanto, los de segundo nivel no tienen ruedas de prensa, tienen nota de prensa. ¿Vale? Publicidad y señalización. Por ejemplo, aquí hacemos varios grupos, ¿no? Vestuario y jugadores. Camiseta de juego, delantera. Camiseta de calentamiento, delantera. Chándal trasera. Ropa de entrenamiento, delantera. Pista. O sea, pista. Impacto de televisión. Presencia en el backdrop, sale de prensa. El backdrop es el panel trasero cuando hacen las ruedas de prensa. Círculo central. Hospitality. Y esto ya lleva al terreno las activaciones. Cuatro back. Hospitality VIP para acciones de relaciones públicas. Hotel más entrada. Lo que hemos hablado. Ocho abonos VIP. Catering. Merchandising. Dos de seis palcos VIP pistas. O sea, son packs de seis. O sea, dos palcos de seis personas. Treinta entradas. Salas de congresos para que las puedas utilizar para llevarte allí a tus comerciales o lo que quieras. Cuatro viajes con el equipo durante toda la temporada. Visita a los entrenamientos. Community. Acciones o comunidad. Acciones personalizadas de responsabilidad social. Medios. Otra chorro. Estos son stock de activaciones. ¿Qué hacemos? Tenemos un Excel que vamos eliminando. Oye, ya tenemos el banner vendido de la home, no sé qué. Ya tenemos la web de derechos de excepción. Ya tenemos un ranking de gamificación online que creamos en el que cualquier usuario que entraba a la web y se logueara, toda su actividad en la web quedaba reflejada y en función del tiempo. De si compartía en Twitter, de si compartía en Facebook, ganaba puntos. ¿Qué conseguíamos? Conseguíamos más. Tiempo de permanencia, clics, engagement, etcétera, etcétera. Tráfico. Tráfico generado por sus clics en noticias, etcétera. Entonces, todo este ranking de gamificación, pues se me ha imaginado que la idea era venderlo a una empresa de apuestas. Porque si yo me voy a ver en el ranking de gamificación es porque se supone que me gusta jugar y si lo patrocina una empresa de apuestas, pues voy a tener más interés en ese usuario que en otros usuarios que vayan a otra sección como es la noticia de ruedas de prensa, por ejemplo. ¿Vale? Pre-roll de los vídeos de la web. Pre-roll. ¿Sabéis? ¿No? Pre-roll. Lo que carga antes del vídeo. Pues esto también se puede vender. Entonces, todo esto hay que hacerlo previo a empezar a vender un patrocinio. Porque fijaos, aquí hay... Bueno, yo vengo de lo online. Entonces, patrocinador de retransmisión del partido. Patrocinador previo del partido. Cuñas en programas. Patrocinio, inicio y cierre de los vídeos. Programas... Pero me voy a la impresión, ¿eh? Programas de mano, calendario, marcadores, revistas del partido, anuario, parking, el parking. Me refiero al parking. ¿Vale? Abono. Y la mayoría de ellas, la mayoría, no todas, se puede trazar online. La mayoría. ¿Vale? O puedes hacer una activación online para poder medir esa activación. Promoción. Pues fijaos. Presencia en campaña de abonados. Entrega de premio. Bueno, no me quiero extender mucho, pero ya veis que esto es una cuestión también de imaginación. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Día de partido. Acción personalizada por partido a desarrollar. ¿Qué hay que hacer? Echar la imaginación y luego estructurarlo correctamente. Para que no se pise el uno al otro. Porque si de repente llega un patrocinador de primer nivel y ve que le estás dando lo mismo al de segundo nivel, ¿sabes lo que te va a decir? ¿No? Oye, el año que viene no cuentes conmigo. Entonces, esto hay que llevarlo a rajatabla porque esto sucede día a día. Yo me he encontrado casos en visitas a patrocinadores donde me han dicho, oye, es que a mí en tal equipo el comercial me dijo que el círculo central de un estadio de fútbol no lo vendía a tal precio. Y luego me encontré que me daba exclusividad. Era una marca de coches, ¿vale? Y que me daba exclusividad. Y de repente voy un día y veo en el círculo otra marca. Es que por 500 euros no lo va... Claro, por 500 euros has perdido un patrocinador principal. Por ganar 500 euros de alguien que te ha puesto en el círculo una lona con el logotipo acabas de perder un patrocinador principal, ¿vale? Igual que si le vendes a uno un perro en una web, en un vídeo, en tu canal de YouTube, por ejemplo, y de repente le vendiste que iba él solo y ahora hay siete logos, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro que hay que renunciar a cosas. Pero para eso hay que tener una previsión de cuál es tu stock, de cómo lo vas a estructurar y sabes que vendiendo todo ese stock a esos precios obtienes X dinero, ¿vale? Esa sería un poco la estrategia. Fijaos, y ya voy a terminar con ejemplos. Esto me gustó mucho y esto es de Avas Sport, la división de Avas del tema deportivo, en el que clasifican las activaciones de patrocinio en función de lo que querían conseguir, ¿vale? Es decir, una conexión social, entretenimiento, inmersión, juego, identificación, ¿vale? Enseñar que la gente defendiera a su entidad deportiva. Entonces os voy a poner una serie, ya para finalizar, una serie de casos prácticos y además con éxito, es decir, con resultados, ¿vale? Tengo los vídeos, pero solo voy a poner de aquellos que más me han gustado, ¿vale? Porque los tengo precargados ya y así. Bueno, esto es de Kia. ¿Cómo encontrar al mejor jugador de tennis virtual en Australia? ¿Vale? Por supuesto, activación off, on, ¿vale? Es decir, la gente jugaba con su móvil, se descargaba la aplicación, descargaba la aplicación, descargaba la aplicación, era el joystick para jugar en la consola que tenían en las fanzones del campeonato. Por lo tanto, ya consigues el lead, consigues conexión de marca y, por supuesto, branding. En un entorno que juego y de enseñarle a la... Esto tiene... A ver si lo voy a apagar. No. ¿Ves? Jugar y de enseñar cómo conseguir... O sea, si eres mejor jugador, ¿vale? Sabéis que, bueno, con el móvil... Veis, aquí tenéis la acción. Otro, que me parecía... Me parece brutal y de un coste ridículo. Coste ridículo. Esto se hizo para Orange. Bueno, no sé si habéis visto aquí los resultados, ¿eh? 135.000 participantes, 70.000 visualizaciones del vídeo. Este me pareció brutal. Sentido de pertenencia, ¿vale? Les Blues, los franceses. ¿Cómo ir apoyando a tu equipo dentro del estadio? Facebook, aplicación. ¿Te logueas? Oye, yo quiero apoyar a mi equipo, quiero estar dentro de la cancha. No puedo estar fuera, pero quiero estar dentro de la cancha. ¿Te logueas? Tu foto va en el... Va... O sea, no sé si se ven las caras. Tú haces dentro del número con tu foto. Eso es un vinilo impreso, silvesteado de corte, que vale 4 euros, ¿vale? Literalmente... Fijaos la repercusión que tuvo mediática, ¿no? Solo una cuestión de... Original. O sea, no es una cuestión de coste. Pues... Resultados. Más de 30.000 fans en Facebook consiguieron con la acción 300.000 interacciones en la página de Facebook, 16.000 menciones del hashtag, 100.000 impresiones en medios tradicionales. ¿Vale? Otra. Activación de Google Plus. Manchester United es uno de los equipos más seguidos fuera, fuera de Reino Unido. Es decir, os voy a poner el vídeo. Y así lo... Lo vais a ver rápidamente. I've never been to Ultra. It's on my bucket list. It's gonna be a day that I will never forget. Yeah. This is a picture of my money that I did. And I did it too. It's made with strips of flavor. That's what I'm going to say about my name. Luis. This is my identity. When I put on my shirt, it's like I put on an armor. I'm from Nigeria. It's a brand new year for 12 years. It's definitely a dream to go to a ball tracker. To just watch one game. A ball tracker one game will not be satisfied. It's the home of Manchester United. The history of the players, what it's like, the 10,000 numbers. To be part of the team at the stadium, live watching it. I'm very excited to be a friend of the team. But a lot of them and I do expect this to happen. Being in the stadium with the other fans and being together is a passion. The crazyness, the energy, it's going to be amazing. One of those chosen to represent the actors all over the world and be there in the front row of Israel. In direct, from their homes, those who participated in the competition part of the U televisive and the people who were in their houses, in all the parts of the world, animated to the team from the stadium. Fijaos, ahí salen. ¿Lo veis? The U televisive. Front row. Otra opción, que lo que tiene es, sobre todo, original. No tiene tanto una producción, porque dividir una U televisiva, yo que en pantalla y máscara, no es nada complicado. Hicieron un... Esperad, que me está saltando otro vídeo. ¿Vale? No es nada complicado. Y aunque lo fuese, lo que tuvo es una repercusión de 2,4 millones en Google Plus siguieron la cuenta del Manchester United. 2,4 millones. 20 afortunados fans fueron seleccionados. El objetivo era, la marca era Google Plus y era promocionar Hangout. ¿Vale? Siguiente. Así voy acabando. Sal. Otra que me parece brutal es cómo hacer que tu marca sea trascendente quitándola. Dacia es patrocinador de un equipo, de la serie A, ¿vale? Del Udinese. Y dijo, voy a apoyar a cuatro, fueron cuatro creo que sí, a cuatro de mis negocios pymes que tengan problemas. Y voy a quitar mi marca de la camiseta del Udinese y voy a poner la suya. O sea, ¿vale? Participaron más de 4.000 negocios que usaban coches Dacia para sus autónomos pequeñas empresas. Más de 7 millones de exposición de los tres pequeños negocios. Tres fueron. 122 millones de impresiones en medios. El 95% en televisión habló de la acción de Dacia. Más de 700 noticias, más de 30% de seguidores en Twitter y más de 50% de fans en Facebook. Hicieron un vídeo, que no voy a poner porque no me da tiempo, pero bueno, el vídeo lo que hacía son capturas. Cada una de las pequeñas empresas autónomas explicaron cuál era su negocio, a lo que se dedicaban. Y entonces lo que hicieron fue, literalmente, quitar su logo de Dacia en tres de los partidos de la Serie A, de la Liga Italiana, y pusieron el logo de esa empresa. Fijaos la repercusión. Esto es una televisión, una captura de televisión, donde sale una de las marcas a las que le prestaron su espacio. ¿Vale? Costes. Pues ya os podéis imaginar, ¿no? Repercusión. Pues ya podéis medir. Bueno, esta es otra de las últimas de Sony. Y esta, os voy a poner el vídeo, que creo que lo he cargado también. Sony, aquí está. Inmersión. ¿Vale? Son cuatro personas que no son profesionales, que les gusta la fotografía, que le hicieron inmersión, participaron en un concurso. Y hacían la fotografía y automáticamente la foto que hacía iba al banner de ese medio en la web. Ahora se verá. Lo que vendían era la Wi-Fi, la capacidad Wi-Fi de la cámara, para enviar la fotografía directamente al banner. Entonces, todas las fotografías que iban haciendo, los que eran... Todos los... Fijaos, salían en noticias, ¿no? Todas las fotos que hacían Wi-Fi se iban subiendo y el banner se iba actualizando. El banner de la web, del medio de comunicación, donde le prestaron ese espacio. Voy terminando, que vienen a avisarme. Seguro. Esta es otra de las acciones online. Esta es muy curiosa. Bueno, aquí pone el resultado, ¿no? Más del 240% de visitas a la web y consiguieron más del 74% de cuotas de mercado en las cámaras con Wi-Fi. Esta acción... Bueno, este es un exjugador de rugby de Nueva Zelanda... Irlanda, perdón. Bueno, y esto fue... Supuestamente... Filtraron su móvil. Este era muy... Un jugador muy... Tenía muchos... Es como Cristiano Ronaldo, ¿no? Hay gente que lo quiere y hay gente que no. ¿Vale? Pues este era igual. Había gente... Se filtró vía Twitter él, como se equivocó, haciendo una foto de algún documento, su número de móvil. ¿Vale? Entonces, eligieron... Eligieron a los mensajes más agresivos. ¿Vale? Para que fue... Para regalarle luego dos entradas a VIP. ¿Vale? Pero no fue así. Ellos llegaban... Llegaban a un hotel a recogerlas y lo que hicieron fue crear una sala de prensa ficticia con periodistas y entonces abren la puerta. Eso en el vídeo se ve. Abren la puerta, lo meten y dicen... Aquí está tu silla. La silla enfrente de él. Enfrente de él, ¿no? De él. Él se pone... Y lo primero que hace el jefe de prensa es decirle... Tu primera pregunta para ti. Y le da el micrófono, claro. Se queda con una cara como diciendo... Y que le... Pues sigue el juego y él le hace una pregunta a alguien sobre el tema de los mensajes que había recibido y entonces él sabía... Este, que es el jugador, sabe que el que hay delante quién es y qué mensaje. Lo lee y entonces le pregunta directamente a él. Tú eres el que me ha puesto este mensaje. Claro, el otro no sabe ni dónde meterse. Claro, hasta que le descubren la broma, ¿no? Más de 125.000 visualizaciones en YouTube. 500.000 impactos en social media en 48 horas desde que salió el vídeo. 1,5 millones de impresiones en los medios online. Y Training Topic el día que salió el vídeo. Y ya para terminar... Este sistema de medición de impacto visual de las marcas en... Bueno, en cualquier sitio, cualquier fotografía o vídeo donde salga el logotipo de una marca. Esto se llama Blanfire. Es creada por Olechowski. Olechowski fue el creador de... Fitburner, que luego fue comprada por Google. Esta startup está en Valencia, porque también hay... Su socio es valenciano. Y lo que hace es identificar en fotografías, en medios sociales, con inteligencia visual, los logotipos y sabe qué logotipos son. ¿Vale? Esto es un ranking de marcas que salen no solo en los medios de la entidad deportiva, sino en cualquier fotografía a la que le hagan el tracking. ¿Vale? Fijaos. Mide en Twitter, Facebook, Instagram. Que quiero sacar la gráfica. Y lo que hace es identificar el logo. Y tiene un procedimiento, un algoritmo para medir en función de quién ha tuiteado o retuiteado esa imagen, sacar el retorno económico de impacto de esa imagen. ¿Vale? En función de... Y si ha tenido 100 millones de impresiones. Entonces, lo han llevado a un lenguaje similar a los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, las teles se miden por impacto. ¿Vale? Y lo que han llevado es, si esta foto hecha por un usuario con un hashtag o no, con un jugador que lleva aquí la marca, ha tenido 120 millones de impresiones. Por ejemplo, ¿cuánto en retorno económico, si esto estuviera puesto en un medio tradicional, te hubiera costado? ¿Vale? Y te pone la cantidad económica. Yo lo he probado y es alucinante. ¿Vale? Es una forma de que tanto las marcas como las entidades deportivas puedan demostrar que su imagen o que su logo tiene repercusión no solo en términos de impacto, de fans, etc. sino también a nivel de lo que entienden determinadas marcas que es el impacto y el retorno visual. Por supuesto, juegos online como activo, ¿no? Como activación. Pues esto era tan básico como elige una letra a ver si aciertas, ¿no? Y si aciertas te llevas la central lectura de Cruz Campo. O, básicamente, aprovechar la imagen de que estás patrocinando un equipo para a tus fans del centro comercial ofrecerle la posibilidad de obtener entradas, ¿no? Esto es una cadena de gimnasios con la que también se llega a un acuerdo para que en su canal promocionen. Porque al final necesitas también canales. Si un canal tiene 10.000 usuarios en su gimnasio, es un canal muy importante. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es una aplicación, hablando de tendencias, y ya termino, que se llama ULabs. Lo que hace es timelapse, ¿vale? Lo que hace es... Las fotografías que tú haces... Acabo ya. Ya, ya. Termino. Ya, ya. No, no, voy terminando ya. ULabs lo que hace es que tú, las fotografías que haces en un evento, o que tenéis la mayoría de vosotros de este evento, que luego no sabemos qué hacer con ella, porque sube una a Instagram, tres a Facebook, lo que hace es que puedas seleccionarlas todas, las que quieras, ¿vale? En menos de un minuto, te hace un vídeo timelapse, o sea, como una presentación, donde le metes la música de librería o la que tengas tú en el móvil y generas un vídeo que te puedes descargar y luego enviar por WhatsApp. No como otras aplicaciones de este tipo, que lo único que es que es como una red social, la tienes que colocar en su... y no te la puedes descargar. En este caso, tú te la puedes descargar y luego puedes enviarle a tu familia, pues donde has estado, y todas las fotografías, las 100 fotos, que no sabes dónde meterlas y que te saturan el móvil, la puedes enviar en un timeline, se llama ULabs. Y termino con esto. Esta fue una acción que hicimos hace cuatro temporadas. Lo sitúo bien, porque ahora van a salir pantallas, que vais a ver... Yo, la verdad, estoy orgulloso de esta acción, porque fue una acción en donde lo que hicimos fue llevar a una marca de congelados a un recinto deportivo, ¿vale? Creamos un comedor dentro de una grada con un uso de microondas. Esta era una usuaria, y no precisamente muy usuaria de Facebook, ¿vale? Que es la que hacía los nuggets, ¿vale? Que era lo que se vendía ahí. Imagen de marca de lo que promocionamos, que era la fanpage. Imagen de marca en las camisetas. Y este era el aspecto que presentaba la grada con... Fijaos, ¿no? Esta lámpara es real, ¿eh? Y este ganchillo con esto es real. En la librería, no. Pero esto todo era así. No os pueden imaginar la cantidad de medios de comunicación que se hicieron eco de esta acción. Zapping de la Liga CB, o sea, televisiones... Esto era... Todos los domingos lo que hacía la gente no eran los mismos. Llegaban a la fanpage diciendo, ¿por qué quieres ir a animar al equipo? Entonces, el que es más original, se llevaba a 20 amigos. Esos 20 amigos se iban al básquet y iban con la camiseta. ¿Qué pasó? Que al final hubo gente que nunca había ido al conocimiento y luego se hizo abonada. Y además, ¿qué hicieron? Llevarse la camiseta. Entonces, esta grada empezó a cubrirse de rojo con la camiseta con la que fueron gratis. Entonces, todo el mundo ganaba. Pero no nos quedamos ahí y dijimos, oye, esto se queda aquí dentro del pabellón. Y dijimos, hacemos una acción paralela y creamos un corresponsal. Entonces, había lo mismo, una aplicación, oye, ¿por qué quieres ser corresponsal del club? Entonces, le dábamos un iPad y él iba haciendo fotos, vídeos de las cosas curiosas que veía por el pabellón. Y le dábamos el control de la página de Facebook y de Twitter de la marca. Y él iba subiendo, lo avisábamos, ¿eh? Ponemos, ahora coge control nuestro reportero. ¿Vale? Por si acaso. ¿Vale? Este chaval, y ya voy a terminar con un vídeo, este chaval, 16 años. O sea, una experiencia inmersiva. A mí, yo cuando terminó fue, a mí me lo dijo, que fue la mayor experiencia de su vida. Imaginaos que va al vestuario, que entra, que hace fotografías. Y este es el vídeo resumen de la acción. Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Un saludo. Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? ¿Vale? 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 Bueno, en los últimos ya todos se disfrazaban. Querían salir todos en los vídeos de televisión. Entonces, cada vez iban disfrazados de forma diferente. Bueno, aquí, fijaos, aquí te van a dar hasta la cartera. Si tú le pides, oye, dame la cartera, tal y como estaban todos ahí, te dan la cartera. Bueno, yo simplemente acabo con esta y con un... Si alguien tiene interés, tengo un podcast que hice cuando estaba en Sevilla, que me hacía 1.500 kilómetros en el coche el fin de semana. Yo vivo en Murcia y tenía la familia allí. Y entonces dije, oye, voy a hacer podcast porque si no aquí me voy a aburrir. Y entonces lancé este podcast sobre marketing deportivo que retomaré ahora. He dejado parado unos siete meses. Así que si alguien tiene intención o quiere, que en vez de leer, quiere escuchar, pues aquí tiene el podcast. Retomo la anterior. Yo os animo a que si alguien tiene interés en el tema del deporte y de las marcas, si trabaja con marcas, le intenta acercar el deporte para conseguir esas transacciones que al final se consiguen cuando la emoción está más dispuesta a que se consiga una transacción. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta... Ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.